¡Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día! ¡Buen día! ¡Buenos días! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola a todos! ¡Lo logramos! ¡Es viernes! ¡Es viernes! ¡Tres días, Laura! ¡Parejo de puta eso! ¡Sí me acabo de dar cuenta! ¡And your body knows! Menos de tres días, porque este está empezando. ¡Claro! Dos días recién. Ah, ¿lo terminó ya? Sí. Igual te banco, yo estoy cansadito. ¡Está de viernes! Yo siento que a veces la semana corta es peor porque le metés todo a los tres días. Sí, sí, sí. Como que juntás todo y son tres días de abatatarte. Se junta todo. Yo ayer tuve el anteúltimo ensayo de Rebelde Way, chicos. ¡Ay, te vi! Ya es. Me di cuenta que te voy a extrañar un montón. ¡Oh, te amo! Yo a ustedes. Igual me voy una semanita, es cortito el viaje, pero qué lejos, chicos, Israel. Como que nos vamos un domingo, llegamos creo que el martes. Hacemos show un jueves, viernes, volvemos el sábado, llegamos el lunes. Como que es más el viaje. Y ayer decíamos, chicos, qué flash. Nos estamos yendo a ser Rebelde Way, Israel. Como que es increíble. Claro, ya cuando está llegando el martes tenemos el ensayo general y es como... Qué locura. O sea, está pasando. It's happening. Y nada, me acosté tarde también. Así que... Pero bueno, ya estamos en fin de de nuevo casi. Ya estamos casi en fin de de nuevo. Sí, sí, sí. ¿Usted comió mucho ayer? Sí. ¿Ayer? Está como golpeadita, ¿eh? No de cara, pero de energía. Siento como que... No, 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 no. Espérame, espérame. Bien, bien, bien. Se viene. No, pero no como baja, sino como con interrupciones, ¿viste? Cuando decís... Llega, pero cuesta. No es que comí mucho. Lo que pasa es que ayer hicimos... Hice... Tarte de glócoli. Fui anfitrión. Fui anfitrión. Fui anfitriona. Bien. A ver. Y desde las seis de la tarde que hablamos que estaba ya armando todo. En pijama. Ah, tempranito. Ay, qué lindo salir en pijama por tu barrio. ¿Son de hacerlo? Deja, bien posible. A ver, no pijama, sino como que ves y decís, ¿qué pasó, Yoshi? Sí, como cuando viniste a lo de 10 que viniste tipo de... Como el día que viste pijama a la calle. Perfecto. Igualmente tu pijama es mucho más... No, no, no. En este caso era un poquito más fuerte. Un pantalón cuadrillo. Ellas dos en pijama. Negro, pero bien de tela de pijama. Una remera verde que salía del buzo de arriba. Pero siento que ese está canchero. Siento que ese está un look para ir a tomar un café. Yo me encontré con mi hermano por la calle y podés creerlo y me dijo... ¿De casualidad? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Te dio unos mangos. Y yo dije, no, no, estoy un poquito golpeada, pero bien. Bueno, y fui a comprar un par de cosas. Yo creo igual que es muy distinto que salgan ustedes en pijama a hacer compras por el barrio que que salgamos el trinchillo en pijama a hacer compras por el barrio. Yo tengo un pantalón cuadrille muy, muy degastado y una remera de egresados 99. Sí, yo tengo una que me regalaron los chicos doble mérito que hice en el 91. Que ya se me achicó y me queda como... Yo tengo la misma, ¿no? Tengo la misma, tengo la misma, pero me he marcado los ceas. Un shortcito todo palometeado, no es lo mismo. Y mi barrio es, Gaspi lo sabrá, es como medio, si tenés gente que vive ahí, es chiquito, te podés encontrar. Yo le decía eso ayer a Yoshi cuando me cuenta, tipo, fui a caminar en pijama y me encontré con una amiga y me fui a tomar un café. Hice una cuadra, encontré a mi hermano, me dijo, está bien, hice otra cuadra, estaba yendo a comprar cosas y me encontré con una amiga y me dijo, estoy pasando por el café. Y yo dije, agarro un café. Y muy gracioso, estaba en pijama, tomando café, destruida de cara. Bueno, cuestión. Y fui a comprar las cosas para la... Estaba muy fuerte de cara. No, también te creo. Es que tú muy fuerte de cara ya lo conocemos. Estaba destruida de cara y lo ponés y es tipo... Sí, y se acaba de hacer botox. Acaba tomando un coffee. Bueno, y armaste toda la picadita. No, cuestión, claro, pero usted... Saqué una foto desde ya. ¿Recuerdan? ¿Vieron esas picadas? Que son señoras picadas. Sí, la mejor comida. Yo fui a la verdulería y vi... Podemos decir, claro, que tenía la picadita. Unos tomatitos cherry. Y al lado del tomate cherry vi un racimo de uva mirándome diciendo... Soy yo. Hola, perdida. Y yo dije, ¿sabes qué? Soy yo. ¿Sabes qué vas a jugar? Y lo clavé en la mitad. Está el racimito de uva. Uy, está. Que fue crítica, pero no sabés cómo fue eso. No, no, no. ¿Con queso? Sí, quesito, miel. Ah, bueno, no, no. No están listos para verla, entonces. Para, podemos adivinar qué más tipo... No, no, fue pregunta. Fue como afirmación. No, no, fue una afirmación de... Ah, y con queso. De que me lo llevo a la boca con queso. Para mí habían tipos de quesos. Queso da, Pe. Bueno, las uvas. Frutos secos. Le metiste unas almendras. No te voy a decir hasta que la foto, pero sí. Humus. Claro, pero no. Zanahoritas cortadas. Hubo babaganush. ¿Adivinaste todo hasta ahora? Hubo humus, no dentro de la foto esta que vas a ver. Estaba de Cotec. Aparte. Porque no me entraba. Con aparte. Incomprobable. Me voy a subir al Bluetooth. Bueno. A ver. A ver. Capaz que conviene que se lo mandes por WhatsApp a las chicas y que lo cliquen allá. No, pero no lo digo por vos, ¿eh? No, igual sí. Lo digo por... Sí, porque ya arrancó más diciendo Bluetooth. O sea, ya arrancó. Yo la dejé pasar, pero dijo, me subo al Bluetooth. Hubo algo en el tecnicismo que ya fue desesperanzador. ¿Y qué dije? 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 No hay nada. Creo que la picada es muy difícil que esté por arriba el asado, pero sacando el asado creo que es de las cosas que más alegría me da comer y compartir con amigos, con familia. Que te esperen con una picada es como el plan de mi vida. Hay como una cosa que fluye, que va, que se comparte, que... O no, que tiene una pintura. Ayuda a la charla. No, y... Sí. A ver. Bueno, Ange. Bueno, cuestión para antes de mostrar. Es que son esas cosas que aparte me la pones ahora acá y no hay manera. No hay manera. Todo lo hice como medio, viste, cuando tirás, no llegué tan bien a casa porque venían a aprender como la... Era sorpresa. ¿Para quién? Para un amigo nuestro. Ok. Que se va. Que se va a vivir afuera. Entonces como que sí, sí, fue fuerte el final. Todos fingimos una demencia como... ¿Cuándo se va? Chao. El sábado. Ah, ya. Ah, mañana. 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 Viste que pensamos que es miércoles. Mañana. Y... Yo creo que mañana venimos todas las ocho de la mañana. No, yo no hay chance. No, tampoco lo soy. Sí, yo tampoco lo soy. Si mamá y papá vienen, nos llaman. Están forros. Y estábamos medio, no con el nervio, la verdad, de que no salga la sorpresa, pero de pronto era como más holórico. Bueno, tiene que venir una hora, ¿entendés? ¿Cuántos eran? Esperando. Éramos dieciocho. ¿Qué? ¿Armaste picada para dieciocho o no era el plato previsto? Arriba en una cosita? Ok, ok, el zoom. Yo en mi caso no te la abro ni para más. No, por eso, por eso. ¿Qué pasó? Voló un allanamiento. No, aparte, estaba limpita, estaba nuevita. No, no, no. ¿Estaba nuevita? No, nuevita no, limpita. Limpita. Yo entendí que estaban en pito. ¿Vos teniste lo mismo? Entendí lo mismo. Lo que es estar por fío mentalmente. Estamos totalmente quemados. Yo entendí, además estaban en pito. Y yo te dije, bueno, bueno. Qué despedida. Ah, bueno, es un salón de usos múltiples, por lo que veo. Qué despedida interesante, ¿no? Los amigos de Johnny. No, pero venía un amigo a prender la parrilla, para hacer unas burgas. Unas vergas, entendía. Era un lindo plan. Perdón, Joji, no salen de esto. Vos seguís acá conmigo. Qué verga. Hubo impuntualidad del grupo. Y nos asustamos. Porque en un momento éramos tres y era tipo, ¿va a llegar en 15? No hay nadie. Bueno, bueno, no importa. Había uno del grupo que estaba con él como llevándolo. Juanchi. Ah, Juancho. Que yo le tenía un poco de miedo. No te voy a mentir. Juancho llega primero, ¿eh? Vos seguís. No, claro, por ahí, ¿viste? Y como que tenía que subir, entonces le inventaron. No se la esperaba ni en pedo, fue hermoso. Y esta fue la gran picada que hice con un montón de cosas de costado. Papá fritas y toda la bola que no se ve. Este es como el centro nada más. Esta es la muestra gratis. Este es el centro, la periferia no la vimos. Lo importante. ¿Esperaban esto? ¿Eso es un brie o un camembert? Un camembert. Chicos. Quería brie, pero me gusta más el redondo como pie. Hay unas gallegaches. Chicos, las rex esas me remontan al teatro. ¿Y el uva? ¿No queda bien la aguita ahí? Sí, espectacular. La uva queda espectacular. La uva queda bárbara, los frutos secos. La uva suma. La uva suma. Metiste un jamoncito también, mirá. Sí, metí jamoncito, porque sí, justo, no puedo creerlo. ¿Qué pasó? Metí jamoncito, la hojita. Metí jamoncito, porque bueno, nada. Yo ayudo a la gente que el salamito. Muy bien, y salame también, muy bien, ¿eh? ¿Lo cortaste vos el salame? Sí, no me da asco. A mí lo único que me da un poquito de asco de cortar es el pollo. Ahora, el salame. El camembert una vez lo probé en una, cuando uno de los primeros restaurancitos que se pusieron así de moda, que después se inundó todo Palermo y alrededores de comidita así medio como... De tapeo. Sí, medio tapeíto, esa cosa. De tapeo. Comí una vez una ensalada de mezclum de verdes. Sí. Con... Mezclum de verdes. Pero con un... Bueno, así se... ¿Viste que dicen así? No, de cómo... Con un camembert como tibio, ¿entendés? Como al horno, un toque al horno y arriba del coso. Entonces cortabas el camembert y medio que se derretía arriba de las... No, chicos, yo miro esto y la verdad que es una obra de arte. Es linda. Es una obra de arte, sí, sí, sí. Es un cuadro renaestable. No les voy a mentir que yo el quesito marpla, que es mi favorito, que por ahí... Ay, lo amo. A mí me encanta mucho. ¿Y no lo mandaste ahí? Está ahí. Ah, por eso. Quería cortarlo medio en triangulito. Y te quedó ese bastoncito medio de foo. ¿Qué es eso? No te pasa igual que nunca sabés bien cómo... Pero no sabés qué difícil, yo decía... No. Me quiero compensar que llamé a mi madre. Lo que pasa es que tenés que hacer... ¿Cómo se corta el triángulo de esta cosa? Así. No, sos muy lucho. Claro, yo lo corto así. Transversal, claro. Te quedan triángulos grandes y después el triángulo al medio. Entonces quedan triangulitos chiquititos. ¿Cómo, cómo? Algo doméstico. Viste que viene como así ancho y para abajo. Entonces yo lo corto todo en edita y te quedan triángulos grandes. De costado te quedan triángulos grandes. Es lo que intenté, por eso raro. No, bueno, evidentemente en algún paso te equivocaste. Ese de bar simple de barrancata. El queso ya viene triangular, Johnny. Sí, pero viene como medio como... A ver, ¿cómo te explico? Tiki, como... Sí. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tipo de costadito, de canto, te quedan triángulos grandes. No, Gordi, no. Así no, así. De costado. Se mantiene la forma triangular, sí. Claro. ¿Mantenés el triángulo? Yo soy bueno que lo hice. Vamos callando. Yo me sumé la de hecho para que se ve un poquito más divertido. A ver, explica yo. Mirá, mirá, a ver, yo no me tengo fe para dibujar, pero... Sí, yo no tengo fe, pero... Fíjate cómo viene el arma de queso. Ah, les tengo que contar algo ahora, chicos. ¿Me dejan cuando terminemos esto de contarles algo? Sí, pero es un tema importante de la picada. Yo no soy buena dibujando, ¿eh? No, Gordi, perdón. Sí, sí, sí. Así es la horma de costado. Está un poquito más triangular, pero bueno. Bueno, más o menos. Está bien. Y vos le vas dando con el cuchillo así. Claro, y te quedan triangulares. Y te quedan triángulos, te quedan muchos triangulitos así. No, no, te juro que no. Ay, qué triste cuando no me salió, boludo. Y esto lo podés cortar al medio. Correcto, ahí está. Y te quedan triangulitos así. Qué lástima, porque te prometo que quise ir por ahí. No lo logré. Pero bueno, es cuestión de aprendizaje. Y fue una... Lo que me faltó, como me hubiese gustado, es miel. Para mí va. Ah, miel va. La recontra romper. Pero sentí que era muy arriba para el grupo. Cheto, cheto, cheto. Si sos cheta, cheta, ¿sabés lo que le ponés? Queso con miel. Chutney. ¿Quién es ese? ¿De qué juega? Chutney es como mermelada, pero de verduras. Sí, sí, sí. Mermelada. En uno miel, en otro un chadney de tomate, en otro un no sé qué. Y la parra le fue un... Ah, ¿de más parrilla? Claro. Claro. Ah, yo pensé que la idea era parrilla, pero que hicieron... Claro, porque... Eso te lo conté vos, Ojo. Me come la mano. Sí, me come la mano. No, pero yo pensé que el alrededor era... El alrededor había, papi, había saladix, había todo, todo. O sea, ¿se comió, se comió? Sí, sí, se comió. Pero es de suerte que había saladix. Sí, sí, había Heineken de casualidad. Había Heineken también. Para tomar que... Sobraron un montón de Heineken. Y el que hace las hamburguesas es chef. Me dio una veggie que yo dije, ¿qué es esta locura? Salía... La verdad, pero bueno, por eso te digo que comí fuerte, entonces cuando venga el de esa, mírenme. Sí, igual pediste, pediste comidita. Por las dudas. Siempre, siempre. ¿Cómo fue la frase? Ángel le dijo que eres... Ángel, que es tan divina. En este momento me preguntó a Tati porque deja de estar cansada, que le mientan la cara. Tati le preguntó si quería comer algo y que él le respondió. Yo te digo tal cual lo hizo, mirá, tal cual lo hizo, pregúntame. Yo, yo, vos querés desayunar? Como con un tono allá, como... A ver... No hablo, no hablo como una pelotuda, ¿eh? Haces un poco de esto, haces un poco de esto. Te hiciste la víctima, es verdad. Ah, víctima sí, víctima sí. Sí. Co-acting, sí. Pedime, pedime, no me la des. No me la muestres. No me la muestres. No me la muestres. Y me mirás a los ojos. Y me mirás, por ahí te la pido, pero vamos viendo. O sea, siempre le pedimos igual a Yoshi. La vez pasada el turno le trajo a todos. Yoshi siempre dice que no le traen igual. El turno le trajo a todos y yo vi que a mí no me trajo y yo le había pedido que no me traiga. Y estaba así. Y el turno me mira y yo le dice, ¿querés te va a chifar? Y yo digo, bueno. ¿Cómo te diste cuenta? Y ahora van a estar dos, a ver si me clavo en el uno o no. No, no, para nada. Bueno, nada, así que eso. ¿Usted cómo le fue en la función? Muy, muy bien. ¿Muy bien? Muy bien, la verdad que ayer hubo buenas risas. ¿Quién se llevó a Laco? ¿Se gigió? Se gigió, se hablaron de temas muy divertidos. La verdad que nada, le pasé muy, muy bien. Y el show está en un momento de plenitud y ya de probablemente cuota de vencimiento también. Este año terminará, muy probablemente. Este equipo puede organizar para ir a verlo. No el 21 que yo no estoy, es el día que me voy, pero... Hay data, hay data de que probablemente haya una... Posiblemente, si las cosas salen bien, haya una función especial en Capital Federal, en el Teatro Picadero, del nuevo show alternativo. Vamos a verlo al nuevo show. Pero obvio, joda. Por supuesto, por supuesto. Eso probablemente pase. Por supuesto. Yo siempre voy a todo. No puedo adelantar más. Ay, dale, Trina. Pero bueno. ¿Y vos qué onda con la presentación? Se viene por ti. Todos a la peña. Se viene por ti. ¿Ayer hicieron medio duro? Ah. No, ayer hicimos presentación de prensa de la peña. Es la primera vez que me toca hacer algo así. En general, esto se hace con las películas, no con los programas. Fue una locura. Lo que organizó Telefe... ¿Cuántos medios sabían? 50 medios, chicos. No, es terrible. Organizó un evento que parecía que se estrenaba una peli de Hollywood. Dimos 16 notas con Lizzie. No, 16. 16 notas distintas. ¿Cuánto duró el coso? 5 horas duró el evento. ¿Te fuiste con Doré de Capocha? Una peña más. Fue una peña más. Ahí te tiene que curar la mamá del Trin. ¿Vos sabés que me dijeron lo mismo? Más de ojo. Eso es ojo. Ustedes saben que yo no creo en eso. La próxima que te pase, llamá a la mamá del Trin. Ahora que yo una vez me lo hizo la mamá del Trin. Sí, bueno. Pero, no. Pero, potente. Pero fue hermoso, pero agotador. Agotador porque uno no está acostumbrado a dar tantas entrevistas al mismo tiempo sobre el mismo tema. Y claro, me dio que decir lo mismo todo el tiempo es como... Sí, fue muy lindo y muy agotador, pero les quiero contar algo. ¿Qué pasa, Diego? ¿Pasó algo importante? Sí. ¿Tiene que ver con la peña? No, no tiene que ver con la peña. ¿Tiene que ver con...? ¿Con vos? Volviste y tal past. No, no, no. ¿Tiene que ver con tu corazón? Tiene que ver con mi corazón. ¿Te pusiste de novio? Ah, ya sé. Casi. ¿En serio? ¿Casi? ¿Vos te estás cogiendo a Rolo? No, no. ¿No, Rolo? Muy bien. Rolo, Rolo. Rolo está bastante bien. ¿Te enamoraste? Me enamoré. ¿De alguien que conocemos? Y estoy en una con alguien. ¿Es alguien que conocemos? Sí. ¿Mucho? Los voy a contar. ¿Los puedo contar? Obvio. Y sí. Y sí, porque si seguimos jugando, los portales te están como una pija, ¿no? Ya publicaron. Sí, sí, ya está. Este programa... Trae suerte. Es una canción de Cristian Castro. Búscame igual algún temita emotivo. Lo que se te ocurra, pero que sea como emotivo, pero al mismo tiempo frágil. Que demuestre un poco de... Vulnerabilidad. Pero al mismo tiempo vulnerabilidad. Y que tenga como una suerte de fondo también que hable de futuro y esperanza. Exacto. Bien, claro. Era eso. Cuando... Ay, va a llorar. Cuando nosotros contamos, hace cuánto, escasas, 40 horas, ni 48, deben ser. Ni 48. Exactamente. Que... Que... El más grande de la historia... Sí. Seguía este programa. ¿Anto? Yo sé que muchos de ustedes... Esa es la cámara, boludo. Muchos de ustedes... Muchos de nosotros, también, dijimos... Fue un accidente. Fue Mateo. Fue Mateo. Fue Ciro. Fue Anto. Fue uno de los perros esos gigantes que tiene. Ya se va a avivar. Ya se va a avivar. Fue el guardaespaldas, ese pelado que lo sigue a todos lados, el israelí. Fue algún compañero que no... Fue ahí como dos homos judíos, por ahí le pegó a él. Le pegó esa. Yo me bañaba, le juro. Yo me bañaba. Y pensaba... ¿Se habrá equivocado? Bien la... Bien, bien. Buena enjabonada esa. Iba al baño, hacía pis. Y me preguntaba... Esa pímica no la haces, ¿no? Solo no la hago porque estoy hablando de él, pero sí. ¿Qué te preguntaba, tío? ¿Se habrá equivocado? ¿Iba al supermercado? ¿Buscaba cosas sin tag para mí? Iba a Flavia, iba a Flavia, iba a Flavia, iba a Flavia. Nunca pisaste un supermercado. Dale, Diego. Estaba en el subte. Solo para algo. Tiroso, nunca lo hiciste. Estaba cargando la sube. ¿La registraste? Esto se termina. Yo pensaba, esto se termina. Esto hasta acá llegó. Es un golpe de suerte que... Nada, nunca podremos saber si... Si es verdad o es mentira. Si nos quiere o no. Y un poco lo soltamos. Como si fue un accidente, fue un accidente. No le mientan en la cara. Soltar no lo soltó nadie. No, no lo soltó nadie. Pero sí dijimos como, bueno, que sea lo que tenga que ser. No importa quién fue. Y yo siento que si él veía y se había equivocado, nos hubiese bancado tres días. ¿Viste cuando decís? Me equivoqué, pero... Sí, sí. Estaba tan contento que por ahí, banco hasta el lunes. Silencio y me hago el sota. Pero igual, aunque nos amamos todos los boludos, estamos con esa cosita de, che, si en algún momento se equivocó y nos deja de... Yo cada... No te quiero decir cada una hora, pero cada tres, cuatro horas, chequeaba. Es lo último que hago antes de no dormir desde el miércoles. Ay, te amo. Excelente. Yo desde el domingo, imagínate. Claro, boludo. Pero, y en esto tengo que reivindicar a... A yo sí. Tienesburgo. Ay, qué lindo. Nunca lo haces. A ver. Porque ayer, ayer después de un día muy lindo, tuvimos un re lindo programa acá, la pasamos súper bien. Vino Axel Matrudel, que la verdad que fue un éxito ayer. Anda, Yoshi, anda, Yoshi. Dame más Yoshi. Dame más Yoshi. Dame más Yoshi. Yo llega, yo llega, yo llega. Después tuve lo de la peña, que realmente fue agotador, pero hermoso, hermoso. Una energía, una energía muy, muy linda. Me subo al auto para ir de Telefe a Radio Mitre, que era... No llega más Yoshi. Y esto te juro que es verdad, ¿eh? Estaba en el auto y en un semáforo, como hacemos creo que todos. Lo primero que hacemos, lamentablemente, es casi una adicción a esta altura de nuestras vidas. Esto que era Yoshi. No, no, no. Estúpido. Te imaginas que decía, las toqué a Yoshi. Las toqué a Yoshi. Que es casi una adicción que tenés. Me guardé cuatro fotitos con la banderita. No. Atención portales. Atención. Freno en el semáforo, miro a mi teléfono, la pantalla se... No, no, no. Sí, sí, pinto esa. La pantalla se había encendido. A contratiempo. La pantalla se había encendido. Oh. ¿Tuki? Eran las cuatro de la tarde. Mirá. Ok. ¿Cuatro, cero, cero? Cuatro, cero, cero. Dieciséis, cero, cero. Tremendo. ¿De un cuatro de abril? ¿De un cuatro del cuatro? Exactamente. Ah, para, para. Pará, ayer no se había un portal. Se abrió un portalazo y tengo data. Bueno. Más data. Bueno. Las piedras y todo eso. Bueno. Ayer, a las cuatro del cuatro del cuatro... Ay, Dios, ¿qué pasó? Evidentemente se abrió el portal. Y del portal salió él. ¿Quién? A las cuatro del cuatro del cuatro del cuatro, agarré mi teléfono. Entré a Instagram porque somos medio adictos y es lo primero que uno hace, ¿viste? Sí. WhatsApp y Instagram, a alguno de los dos lados te va el dedito. Sí, sí, sí. Tenía un hito rojo como de un mensaje nuevo. Te explico vos por la duda. Sí, gracias, tío. No leas, vas a leer nada. Y el mensaje... ¿Siguió? Siguió, siguió. Siguió, siguió. ¿Qué terminabas con una sola palabra? Yo no sé qué decir. Te amo. Y el mensaje... Tenía un remitente. Buena palabra. Buena palabra, ¿no? Buenísimo. El usuario que había mandado el mensaje tenía un tilde azul después de su nombre. Pero hoy en día lo podés comprar. Pampito. Por eso, hoy en día lo podés comprar. Entonces digo, eh, por ahí me estoy ilusionando al pedo. Por suerte estaba en una calle donde entre frenar en el semáforo y frenar en la vereda había solamente un metro y medio de diferencia. Entonces pude como... Frena. Y aparcar para... Respirar hondo. Respirar. Me llegó un mensaje de Leo Messi. No. ¿Qué? Creo que lo tengo de eso. El mensaje, él lo envió a las 15.57. O sea, tres minutos antes de las cuatro. Por eso yo lo vi a las cuatro del cuatro del cuatro. Guau, guau. Ay, salió el portal. ¿No te dio miedo empezar a leer y que ponga...? Miedo, ¿sabes qué? No, no, no. Acá lo doy, weón. ¿Vas a leerlo? Obvio que voy a leerlo. Caquita encima me dice. No es que tenía miedo. Cuando leo el mensaje, pensé que era una joda. De hecho, entraba desde el chat al usuario porque, digo, es alguien que escuchó que no seguía Messi. Se hizo un... Un perfil falso. Un perfil falso. Me escribió. Total, ahora cualquiera consigue el verificado. Y yo como un boludo entro, me creo que nos escribió Leo, no sé qué. Me como el bite. Me como el bite. Exactamente. A las 15.57 llega un mensaje que dice. ¿Están preparados para...? Yo les quiero preguntar, a todos los que están viendo el programa y a los que están de este lado haciendo el programa, ¿están preparados para escuchar lo que escribió Leo Messi? Pero más bien. Dame, dame, dame. Dame, dame, dame te totas. Dale, dale. ¿Quieren que lo cuente o no? Sí, dale. Sí, por favor, dale, dale. No, le pregunto al chat. Ah. ¿Y qué dice el chat? Que sí, que sí, que sí. Que no lo lea porque le molesta. Que lea. Las cosas que él manda. Yo te dije, yo para mí no había que leerlo. ¿Ustedes dicen que no lo leo? No, para mí sí. ¿Cómo no lo vamos a leer? ¿Lo leo a Leo? Para mí podés parafrasear el mensaje. Sí, sí. Es ahí por ahí. En vez de leerlo, capaz de decir la idea. Es por ahí. Porque creo que no todos merecen saber su forma de reacción, su forma de expresarse. Pero no leer. No, sí, tampoco vamos a ser tan puntuales. Mirá. Claro, por eso. Mirá, dame que le muestro al trino. Sí, porque yo estoy como loquita. ¿Ok? Ahí va. Bien. Tu mensaje final me da una ternura. No, y lo cambié dos veces. Ahora les cuento. El mensaje decía esto. Hola, loco. ¿Cómo andás? Bien, Ivo. Yo ya era tipo... No, y ya es... ¿Te respondo esa pregunta? Justifique. ¿Qué? ¿Cómo andás? ¿Bien, vos? Hola, loco. ¿Cómo andás? Estaba viendo ahí cuando dijeron que los empecé a seguir. Te soy sincero. Ay, ¿cómo estabas viendo ahí? No sé cómo llegué al programa, pero estuve toda la noche mirando clips y riéndome. Ah, hola. Te mando un abrazo y saludos para todos. No, no, no. ¿Te habrás estado viendo con Anto? Yo en ese momento... Sí, ya sé. Empecé a temblar, pero a temblar en serio. O sea, de verdad, no sabía qué responderle. Estuve media hora redactando mi respuesta. Y sí, boludo. Escribía borrada, escribía borrada, escribía borrada, escribía borrada, escribía borrada. Mandé uno. Me arrepentí, lo anulé. Claro, boludo. Qué momento. A los que les respondí... Leo. Corazón celeste. Un corazoncito le tenía que mandar. Bien, bien. Y además él sabe lo que significan tus corazones porque vio los videos. Vio los videos. Claro, sabe lo que significa. ¿Qué es el celeste? Supongo que te imaginás la alegría que es para cualquier persona y cualquier programa del mundo un mensaje como este. Nos hace muy felices. Te mando un abrazo grande, acá estoy para lo que sea. Y decime si no te molesta que cuente esto, que cuente lo que me escribiste. Que cuente que me escribiste. Abrazo a la familia. Yo dije, bueno, no me va a responder más. Y el abrazo a la familia es hermoso. No, hermoso. Yo te... Abrazo a la familia. Abrazo a la familia. Es espectacular. Voy a cerrar así todos mis mensajes. Esto fue a las cuatro y media. Yo tardé media hora en responderle. A las siete de la tarde me pone... No, no, no pasa nada. Contalo tranquilo. Ja, ja, ja. Abrazo grande. No, no, no. Espectacular. Espectacular. Voy a hacer así, mirá. Voy a hacer así. Mirá, pará, pará. No, no, no. Esto solo voy a hacer para que vean que es verdadero. ¿Entra un poco? Ahí, ahí, ahí. Sí, ya entró, ya entró. Pará, pará. Ahí, ahí. Ese, ese. Ya está, ese, ese. Pero dale. Ahí, ahí. Yo porque no quiero que... Tengo miedo, ¿entendés? Es un amor. Podría no haber escrito nada, no aclarar nada. Y que... No, no. Igual estaba bien. Quiero saber si está bien haberle preguntado. Claro. Si lo podía mostrar. Sí, no, es lo que tenías que hacer. Es lo que tenía que hacer. Está perfecto, obvio. Porque en un momento cuando le pregunté, digo, ya lo obligo a responderme de nuevo, ¿entendés? Sí, 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 pero está bien. Y si no me respondía, no lo podía mostrar. Porque nada va a preguntarle que no me respondió y mostrarle igual. Pero me respondió. Y me dijo que lo podía mostrar y que lo podía contar así. A Diego le faltó un mensaje decir. Ahora cuento lo que pasó. Por autorización expresa del número uno del señor Lionel Andrés Messi, estábamos autorizados a contar que nos escribió que se gigió durante toda la madrugada con los remates del Trinche, con las salidas de las damicelas, con alguna ocurrencia de este equipo de trabajo, con algún que otro malabar oral de cualquiera de nosotros. El señor se ha gigiado. Probablemente, Trinche, sepa lo que significa gigiarse el señor Lionel Andrés. Es fuertísimo. Es realmente muy fuerte. Para mí es un mimo al alma. No, es un poco más. Es un mimo al alma y ese... Ayer, por ejemplo, porque esto obviamente nosotros nos lo enteramos en tiempo real, y yo ayer hice una función en el teatro. Conoce las tatimérides, ¿entendés? Hice una función hermosa en el teatro y dije, estuvo buenísima la función, pero ahora yo tengo dos públicos. Yo tengo Messi. Y al resto. Y la gente no es Messi. La función de ayer estuvo buenísima, pero no estaba Messi. Claro. El público se divide en los que son Messi y los que no son Messi. Claro, sí, sí. Es un gráfico de torta, ¿viste? Sí. Messi y torta no Messi. No Messi, claro. Igual no sienten que vienen más motivados al programa, como si te gustase alguien del trabajo, ¿viste? Que venís tipo, bueno, por ahí escucha. No, no, realmente. Y a esa respuesta donde él me dice, ¿podés contarlo? Tranquilo. Además pone jajá como diciendo así, boludo, contá, no seas tan cagón. Yo lo primero que le respondo fue como mensajes, corazón celeste, corazón blanco, corazón celeste. Uy, no. Pelota de fútbol. Grabé. Dale, bruto. Copa, corazón. Es que yo vi que nos dijo, cuéntenlo. Entonces digo, lo primero que me salió fue corazón, corazón, corazón. Y lo dejé. ¿Pero lo mandaste y anulaste o no lo mandaste? Lo mandé. No, no. No, pará. Mirá si sabe el significado que tienen los colores. Sabe, sabe. Pero blanco y celeste no eran tan grosos. Sí, como blanco era puro. Blanco era puro para Diego. No, bueno, pero en él blanco y celeste significa otra cosa. Ah, tiene otra. Es argentina pasión. Claro. Y anulé. Anulé mensaje. ¿Cuánto tiempo pasó? 11 minutos. Decía, enviado hace 11 minutos, viste que Instagram te había. Sí, te quedaste esos 11 minutos pensando, che. Pensando, actualizando así para abajo, a ver si lo veía o no. ¿Cómo pensando? Señor, yo voy a terminar mi programa. Encima yo, mientras tanto, tiene que ser un programa de radio. Mientras todo esto pasaba, ¿entendés? Claro. Hablando de la inflación, del dólar, de no sé qué. Mitre, mirás porque no lo hago. Y en un momento dije, no, ya fue, esto es muy de goma. Lo anulé. Dije, voy a que piense que estoy relajadísimo con la situación. Y le mandé abrazo. Manito. Soy recul. Y manito hacia arriba como, soy recul, te quiero. Pero no me está cambiando la vida. Ya le dijiste que puede contar con vos para lo que necesite. Sí, pero para lo que necesite de verdad, ¿eh? Lo que sea, ¿eh? Qué increíble. Lo que sea. Qué increíble. Messi te puede pedir lo que sea que lo des. Lo que sea. ¿Qué es la gente que tira cuando dice? Lo que sea. ¿Por qué tiras la A? Así que, para ustedes. Lo que sea. Lo que sea. Con Diego Leuco. Yo pido la vuelta. Así que. Ay, lo quiero ver. Lo vemos por él. Lo que le quiero decir a ustedes antes de mi gran momento musical. Es que ustedes comparten programas favoritos con Leo Messi. Y con Anto, che. Y con Anto. Pero no sé si Anto. Por ahí Anto le gusta. Sí, Anto también. Por ahí Anto le gusta nada que no sepamos. ¿Entendés? No, Anto le gusta antes que nadie. Porque es hermosa, inteligente y carismática. ¿Cómo? Que Anto le gusta antes que nadie. ¿Cómo? La siga Laila. La siga Laila. Por eso le siga. Por ahí, por ahí, por ahí. A ver. Cuando venga Laila invitada. Laila vino el viernes. Viernes. Por ahí Anto puso. Ah, mirá. Y Messi se puso a mirar el video porque el domingo no se empezó a seguir. Claro, por ahí fue por Laila. Hay una teoría que dice. Bueno, todo puede ser. Hay una teoría que capaz la armó Tati. Que es que es gracias a Tati. ¿Por qué? Y porque si estuvo scrolleando en los reels. Y ella es la que se encarga de pedir los cortes de los clips. Elegir cuál se sube, cuál no, cuál es el copy. Es todo gracias a Tati. Y a Manu Don Amar. A Manu Don Amar. Pero salimos al aire porque yo prendo el stream. Y las caritas son las nuestras. Y el pancha. Y el pancha. Y el pancha me prende las caritas son las nuestras. Pero en pantalla porque yo prendo esto. Se querían subir todos. Es de todos. Anto también la sigue a Mommy Yardina o no. Ah, bueno. Y todos entramos porque nos abre Fer. Y el de la puerta. Es verdad eso. Ahora cuando nos mandamos una cagada no hay de nadie. No, no. Totalmente. Ah, para el polo de Mesa. Y si el Pela es Tamati no hubiera hecho la canción. ¡Bruh! Ah, poneme Peña. Tenemos que hacer ese corte como para nada. Sí. Y tiene razón. En realidad es gracias a la gente que nos ha hecho este programa. No, no es boludén. No, gracias a ustedes. Usted no. Así que estamos muy contentos. Supongo que ustedes que nos ven todos los días comparten esta alegría con nosotros. Comprenden lo que significa. Y nada, todos los que hacemos y vemos antes que nadie tenemos un gramito más de cercanía con Leo Messi. Y todos los días lo vamos a recordar. Y todos los días lo vamos a recordar. Totalmente. Che, acá dicen cosas. Estoy pensando, la gente está muy bien con la cantidad de cosas que sabe Messi y que no debería saber. Por ejemplo, que Mika se tira pedos celíacos. No, pará, Leo. No vayas tan atrás. Primer programa. Y hoy. Tanto el Coroleona. La cabeza del Diego. El algoritmo es el azar, además. Buena para darte. Sabe que tu mamá tenía la cabeza del Diego. Eso es grave. Sabe que Flavia se va antes del laburo de los lunes porque mi casa es un quilombo. Sabe todo de nosotros. Sabe que yo soy reikista. Sabe que yo soy reikista. Le puedo hacer ando. Arreglar, arreglar. Arreglar. Bueno, yo estoy con ella. No, está muy bien. Siguió lo del parapente para matarse. Te vio vomitando. Te vio el parapente para matarse. Te vio vomitando, amigo. ¿Hasta dónde habrá llegado? ¿Qué es lo más bajo? Te vio de Spade, hermano Diego. A ver, preguntar. Eran regomas. ¿Hasta dónde viste? Si estuvo toda la madrugada viendo, llegó hasta los pedos celíacos, llegó. Y si es por orden cronológico, habrá visto lo de las monjas cirujanas con un dinosaurio de juguete. Sí. Piso de mercado total. Piso de mercado. Ese seguro lo vio. Piso de mercado total. Igual lo de los pedos celíacos es mentira, ¿eh? Es a todos los parteles yo. Qué joda. Es mentira colgada. Es un chiste. Me contaron qué sucede. Así que si estás del otro lado, ponele like a este programa. Le pone like Messi. Che, ¿podemos poner la canción y hacer nosotros tres el coro? Sí, por favor. Este domingo arranca la peña de Morphe. Che, de verdad, posta, no voy a tratar de no romper malas bolas con este tema, pero quieres una boludez muy chiquita. Es muy fuerte, boludo. O sea, no, no, por ahí nos lo naturalizamos un montón porque en el día a día va pasando, ya te escriben. La verdad que cualquier persona que más o menos vive en este país y que haya vibrado fuerte, intenso el mundial y los últimos años de lo que es la cultura popular argentina, que una persona como Messi, que obviamente no tiene por qué ni nada, te diga una cosa así, a mí me emociona un montón. Bueno, no, tampoco para tanto, vamos, vamos. No, pero en serio, más allá del chiste, más allá de la… No, es fuertísimo, es fuertísimo. Es muy fuerte, boludo. Ayer cuando mandaste al grupo… Porque habla del, perdón, habla del producto, habla del programa, no es que está hablando individualmente de alguien, ¿entendés? En un momento empecé, al principio que estaba empezando a hablar de la peña, ¿entendés lo mismo? Es que vos llegaste, vos llegaste, lo viste al final. No, no, recién, cuando hablamos, digo. No, más allá de… Ahora ponemos, pero es muy fuerte. Sí, yo pensé que… Se vio una buena peña. Yo pensé lo mismo igual. Y después arrancó con Messi vuelta. Yo pensé lo mismo, boludo, que no lo quieren naturalizar tampoco, ¿sabes qué pasa? No, no lo hagan naturalizar, hablamos todos los días. No, pero te da vergüenza, te da culpa, te da… y la verdad no hay por qué. No, ayer cuando lo mandaste en el grupo… Porque está buenísimo que pase algo así, está buenísimo, y está buenísimo festejarlo y ponerse contento, como se pone contento cualquier persona que le pasa algo con Messi. Y que el chabón elija lo que uno hace, está buenísimo. Es la alegría de un niño, es lo más humano que te puede pasar. Total, la verdad. Totalmente. Así que bueno, nada, estamos contentos. Allá cuando lo mandaste a grupo pensamos que era un chiquero, habías hecho con inteligencia artificial. Es que parecía un chiste. Ah, parecía un fake social media. Yo sospeché, yo dudé totalmente. Quiero decir que me obligaron a mandar video porque no me creían que era verdadero el mensaje. Yo mandé captura, nada más. Diego mandó una foto solamente que decía, leo Messi y el texto. Ni siquiera es que era un screenshot de su teléfono con el horario, con todo. Entonces fue tipo, está rearmado. Lo hiciste en dos minutos con inteligencia artificial entre las 16 notas que diste. Sí, sí, sí. No le creíamos, porque aparte empezamos a decir, no, él no dice, loco, cualquier cosa. No, a dudar, a dudar de cómo se iba a acordar de mí. No, de hecho, te pedimos video. Y después de que mandaste uno para GNDOT, te pedimos el del chat para poder comprobar lo que estábamos viendo. Sí, así que bueno, nada, eso los quería compartir de entrada porque no tenía sentido guardármelo. Los quería compartir con todos de entrada porque es un mimo para todos nosotros. Muy bien, ¿quieres poner la canción de la peña? A ver, la raya este domingo a las 12 del mediodía. Podemos hacer, Gaspi, podemos partir pantalla en tres con Yoshi, yo y el trinche y hacer el aaaah. O sea, hacer los conistas postas. Sí, sí, por favor, por favor. Por ahí sin cantarlo, ¿no? ¿Cómo? Ahí va, me gusta el vídeo. Dale. Ahí va. Teja. Pará, pero ponelo en trapo, el primer aaaah es muy temprano. Es el más importante. Es el que mejor entra, el primero, mirá, mirá. Rebobina, rebobina. Es que lo estamos de Instagram. ¿Pero quién? ¿Litan de quién? Ahí está eso. De P. Vamos, ¿eh? Vos ya la sabés, Gapis. ¿Y cómo dice? Se viene el morfín, dos a la peña, se viene el morfín, dos a la peña. Se viene el morfín, dos a la peña, se viene el morfín, dos a la peña. Esta es la última, termina arriba. El domingo 7 de abril. ¿Cómo me gusta el locutor? Sí, el morfín. ¿Cómo me gusta el locutor? El domingo 7 de abril. Qué maestro. Porque en el interior personal le faltan aás. Sí. Faltan aás. Siento que necesitamos un poco más de aás. Están muy bien las chicas. Sí, muy bien. Me gusta la dupla con Lizy, ¿eh? Siento que va a ser gracioso. Me va a mocar el riso. Me hizo morir. Ayer vi un video que subiste vos. Espectacular. Están los dos juntos, no me acuerdo bien cómo fue, pero ella dice como... Diego está, le dice a la prensa, Diego está re contento que vuelve a hacer un programa con el papá. ¿Cómo fue que dijo? Sí, sí, vuelve a hacer un programa con el papá, Diego. Con el papá. Vuelven los leucos. Vuelven los leucos. No, no, lloramos los leucos. Porque además imaginate que en un momento estábamos Lizy, Pichu, Nazareno, todos en la misma mesa ya después de cuatro horas de hacer de todo, ya cuando estás con la última que ya estás medio como, aunque no hayas escabeado, estás medio borrachito de cansancio, ¿viste? Borracho de energía. Y justo nos tocaba el móvil con el noticiero de Telefe, con tu amigo Germán. Con Gertschu. No sé lo que pasó. Ese móvil fue un delirio. Le empezamos a gritar a Roshi, al meteorólogo, Roshi mentiroso. No, no, un delirio. Yo no sé lo que va a pasar el domingo, además hay como 7.000 invitados el domingo. Y 14 horas. Y 14 horas. Así que tenés. Te vamos a mirar. Sí, sí, de verdad que era para vos el mate, muy bien. Bueno, hacemos la tatimeria de las parejas y arrancamos este programa. Yo estoy amuseada que no la veo nunca. Ah, pues te amas. ¿Esa funciona? ¿Ustedes ven ahí? Ah, qué lástima. Espera, me voy a poner un almohadoncito y me vas a ver. Ahí está. Ah, el famoso, ¿cómo se llama? El Buster, ¿no? El Buster para los nenes. El Buster, claro. Cluster. El Cluster, el Buster. Bueno, hay algo. Está bien. Ahí está, hay un flequillito. Se ve un flequillito. Se ve algo. Ahí gracias a Magro Mansebrito y a Mati que me dice el color. Bien, 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 bien. Lo vimos. Si la sacó y la cabrilla, te la tenías de esconder. Perdón, acabas. A verte, Kuki, no te vi. Acabo de pasar un chivo de pelo y make-up. Está bien, igual a Mago lo amamos. De pelo. Tipo Laurita Fernández cuando va a socio del espectáculo que agradece al final. Me gusta, ¿eh? A Cufanía porque es el peluquero de Laurita también, Mauro Mansebrito. No, no, ya sé. Lo vimos, lo vimos en la función. Lo vimos en la obra. Sí. Mauro Magdebre. Y me mandó un mensaje, me puso los extraños. ¿Cuándo hacen otro Rex? Como diciendo, quiero ir. Quiero peinar. Titi, ¿estás con un poquito como más oscura, puede ser? Solamente me dice acá arriba. No, de hecho se hizo clarito, ¿no? No, no, pero tiene como una base más. Me gusta, ¿eh? Pero, perdón, en el acuerdo con Mauro Max había que hablar del peinado todo o ya con la presión alcanza. No, no, pero justo dijeron que el pelito, se me veía el pelito y lo metí. Perfecto. Bien, bien, bien. Muy bien. ¿Qué te hicieron, Tatu? Solamente las raíces. Ah, solo las raíces. Y te hicieron como contornito de cara. Sí. ¿Quién te hizo de carita? ¿Qué te hizo? ¿Ves que tiene como en los dos cositos más rubio? Ah, como que te ilumina. Ah, es claro, la ilumina. Muy linda. Cortón de separadores, ¿eh? Che, queda muy lindo cuando te lo soltaste, ilumina mucho la cara posta. Mirá. Pero soltátelo normal, tipo, para adelante. No hagas eso que estás haciendo, como así. Que quedes, para que se vea el contorno. ¿Ves? Ahí está. Hermosa. Che, muy linda. Mejor momento. Qué raro se está poniendo el contenido de este programa. Está bien, ¿no? Está ahí una falopea de semana corta. Está bien, está bien, está bien. Bueno, hermoso. Ah, música maestro. ¡Vamos! Cinco de abril. Ay, sí. Un día como hoy, la ONU promulgó el Día Mundial de la Conciencia. Bien. Para proteger a las generaciones futuras de las guerras e impulsar la solidaridad y los derechos humanos. Guau, está funcionando bárbaro, ¿no? Sí, sí, sí. Todo el mundo en guerra, más o menos, pero bueno. Hoy se celebra el Día Internacional de la Amistad Argentino-Chilena. Esa, chupenla entonces. ¿Para qué será? ¿Por el Cardenal Zamoré? ¿Será por eso? No lo sé. En un momento estuvimos a punto de entrar en guerra con Chile por el canal de Beagle y se mandó una misión papal que era el Cardenal Zamoré que vino a poner paz. También ayudó mucho cuando vino Zamorano a jugar a River. Sí, el Bambán Zamorano. Y Salas. Y el chileno Salas. Sí, también. Y Gary Medel. Sí. Eso que tengo entendido. Gary Medel, boludo. Pero Gary Medel juega en Boca. Sí. Ah, perfecto, no en Río. Extra es un acuerdo que hicieron en el 2005 ambas naciones. Ah, ok. No, nada que ver entonces con lo del Cardenal Zamoré. Porque fue mucho más, mucho más antiguo el dato que yo tiraba. Muy bien, bueno. Bien, a todos los que oyen sea chilena que es un montón, ¿eh? Besos a Chile. ¿De qué se ríen? Mierdas. Que vos hablás de esas cosas y estamos tipo... Dígame, mire, yo le hago... El canal Zamoré. No, mucho más antiguo. Miguel. El canal Zamoré. No, el canal de Miguel. El canal Zamoré y el canal Zamoré. ¡Uy, qué temor! Cumpleaños del día de la fecha. Ya el cumpleaños, a ver si... Sí. Salomé pone el boludo. Acabo de caer. Nelson Castro. Mi amigo Nelson. Querido, querido. Bella mañana. Hablando de guerra. Hablando de guerra. Hablando de guerra, claro. Qué manera, qué manera de... Qué tipo crack Nelson, boludo. Crack. Nelson, creo que se los dije alguna vez. El tipo es neurólogo. Y es el que ocupa tu lugar ahora en Tele8. ¿Sabés lo que me encanta? Que él, aparte de querernos enseñar y nosotras nos acasar un fútbol, nos mira como... El tipo es... No le podés devolver nada. Es neurólogo. Recién me miraba y yo no estaba riendo, me despertaba como... Y se empezó a reír. Estaba pieza. O sea, era como hablar con un nene de... Era como hablar con Balto Pipe. Bueno, no, el conflicto del canal de Vigel. Es que te juro que cuando vos nos hablás de cosas de historia, es como cuando la señorita te preguntaba... Exacto. Es que no pregúntes si hicimos la tarea porque no la hicimos. Para, para, a mí me interesa un poquito más, pero todavía me quedo ahí a la punta, a la punta. Arrancó con Nelson y pegó... Y como que quería nombrar con él. El tipo era neurólogo. Y vos decís... No, no, pero Nelson Castro lo conoce, chico. Sí, claro. Pero no se sabe más. ¿El neurólogo? Sí. Nelson es neurólogo. ¡Neurólogo! Director de orquesta. Periodista. ¿Director de qué? ¿De orquesta, boludo? Ah, video ya. ¿Toca el piano? ¿Video o fake? Poné Nelson Castro, toca el piano. Ahora ocupa tu lugar. ¿Tiene pinta de pianista Nelson Castro? Está, escondúcele en la noche. ¿Tocó el piano en Ucrania? Ah, ¿se arruchó el piano en Ucrania? ¿Tocó el piano en Ucrania? Ah, es verdad, boludo. Sí. No, chicos, y es un tipazo. Videazo en Nelson Castro tocando el piano en Ucrania. Diego es Ross cuando explica cosas de dinosaurios. Sí. Totalmente, totalmente. Sí, más el re. Eh, de verdad que Nelson es muy capo, muy... Yo digo, ¿cómo te entra en una vida ser neurólogo, director de orquesta, periodista prestigioso, escribir libros? Es un animal. Y encima es buen tipo, buen compañero. Te enfermás como es médico, te llama, te dice lo que tenés que tomar. ¡Todos! ¡Manga de basuras! Amigo, diría Nelson. Ay, 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 ay. A veces decíamos una barbaridad cuando estaba... ¿Dónde laburaste con él, vos? En TNTLenoche. Y a veces decíamos una barbaridad para incomodarlo, ¿viste? Le hacíamos como un picante, porque él es muy serio. Claro. Él toma un té y dos tostadas, es todo suave, es como muy chalina, todo elegante, todo suave. Un té y dos tostadas está muy bien como... Sí, y nosotros le hacíamos alguna barbaridad, tipo, no sé... Y chupame la verga. Tipo así. No tan directo. Ah, bueno, bueno. Pero tirábamos cositas picantes y él decía, ay, 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 querido Diego, por favor, cuide la boca. Pero bueno, nada. ¿Cuál año es completa tú? 69. Increíble. Un capo. Un capo, Nelson. Un capo. Crack total. Bien, le mandamos un beso, donde esté. Un beso. Otros cumpleaños de hoy. Parrell Williams. No lo tengo de... Grande, total. I'm happy, I'm happy, I'm happy, I'm happy, I'm happy, I'm happy. Usted no me ha seguido. Sacó un temita con Miley Cyrus. Autor menor, el pibes de Farrell. Autor menor. Es un productor musical del carajo. Sí, chico, obviamente. No, para que hables bien, ¿sabés? Le mandamos un gran abrazo y nos escucha siempre el amigo Farrell Williams. Sí, nos lo escucha. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? En la casa con nosotros. Carlitos Belloso. Sí. Ay, el Vasquito. El Vasquito. Qué grande. Justo que hicimos con Yoshi. Sí, la boca del Vasquito. Qué buen personaje el Vasquito. Sangre, carnicería. Carnicería. Muy capo, muy capo. Hubiera cumplido años Akira Toriyama, que es el autor de Dragon Ball. Sí, boludo, que murió. Fase hace muy poquito. Fase hace muy poquito, boludo. Nosotros estábamos al aire cuando murió. Sí. Hace muy poco. Pero, pará. Se supo que murió. Claro, eso, se murió, pero se filtró mucho más tarde. Se filtró mucho más tarde. ¿Por qué? Nadie sabe muy bien por qué. Capaz era por reserva de la familia, me parece. Nos explicaron, pero no entendimos. Porque no hablamos japonés. Y cumpleaños hoy, Calu Rivero, quien actualmente se llama Dignity. Claro, no le digamos Calu Rivero. Igual el otro día escuché una nota, un beso grande a Calu, feliz cumple. Escuché una nota que decía que fue como que fue un momento. Por un acuerdo comercial. No, no, por todo lo que ella vivió, como que fue un momento en el que necesitó como... ¿Y ahora ya salió? Sí, no es que dijo tipo ahora, pero como que... Hoy es Calu. Claro, como que... No more Dignity. No, no sé si no more, pero como que dijo tipo... Lo usé en un momento en el que necesité como limpiarme un poco de Calu y de todo lo que había vivido. ¿Qué nombre se pondrían ustedes? Tipo estilo Dignity. Max Power. Dignitite. Max Power. Como el de Homero. Me gusta Max Power. Es el de Homero Simpson. Es buena pregunta. ¿Qué nombre me...? Ah, sí, como un verbo, un adjetivo, una... Serenity. Están todos iguales. Bueno, pero tiene que ir en esa línea, ¿o no? Sutility. Sutility está muy bien. Sutility me encanta. Sutility está perfecto. Dolarity dicen acá. Dolarity. Está bien, Dolarity. Claro, porque es un... Simplicity. Simplicity. Pero Simplicity es una marca encima. Sí. Nos podemos. Bien, ¿qué más? Está registrada. Bien, a la mig. Un día como hoy en Reino Unido se introduce la moderna regla futbolística del offside. ¡Mirá! 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 ¿De qué año, Tatuini? 1925. ¡Ey! O sea, antes de 1925 era... Bueno, me quedo adentro del arco. Me quedo adentro del arco. Me quedo adentro del arco. Sí. ¿Cómo se celebra a veces el offside y qué bronca te da otras veces, no? Yo no lo entiendo todavía. ¿No entendés el offside? No. Es cuando pasan la pelota y el que la recibe está adelantado del último defensor, digamos. Pero pará, imagino que alguna vez te lo explicaron. Sí, muchas veces. Tres veces, claro. Y no lo lográs aprender. No. Nunca lo aprendí. Y aparte lo googleo. Y ahora Ibarra encima que lo explica mucho más todavía. Y como que me confunde más. Pero viste que hay cosas que, aunque te las expliquen de chico, aunque te las expliquen mil veces, las entendés en el momento y después te las olvidás. Todo lo que explicamos en el programa, Diego. No mentiras. Todo lo que explica Diego. De dos años nos pasó. No me acuerdo qué más es además de neurólogo. Pero pará, estoy seguro que todos tenemos eso de, esto que digo, de cosas que te explican todo el tiempo. Por ejemplo, el offside te lo han explicado mil veces. Mil. ¿Podrías explicarlo ahora que te lo acaban de explicar? No. ¿Ves? Pero es un delirio. No se puede retener, de verdad. Hay cosas que no te entran en la cabeza. Que aunque te las digan o que las vivas. No sé, vos tenés alguno. Pará, pará. No, se escucha. A mí me pasa con el bruto y con el neto que lo aprendo todas las semanas. Ah, bueno, bruto y neto, claro. Bruto y neto. Igual Gaspi me dijo el otro día algo que ahora lo aprendí. Nunca te acordás. Bueno, ¿qué te dio? Una regla mnemotécnica. No, me dijo que... ¿Te lo digo? Donde entra la risa, entra la localiza. Pero el bruto es el que es un bruto, paga impuestos, como que es bruto. Yo lo aprendí así. Habló, pará, pará. Yo lo aprendí así. No me olvidé más. Tiralo, tiralo a ver si la gente arranca. A ver si la gente arranca. Para mí es el bruto. El bruto es el que paga impuestos. Es el boludo que tiene que pagar. Entonces, es el que tiene todo. Y el neto es el que queda... El flaquito. Y ya por... Me gusta, me gusta. Pero el bruto es el boludo que tiene todos los impuestos. El boludo que paga es el bruto. Claro, claro. Está bien. Es un bruto, es un bruto. No está mal. Esas cosas que te quedan, ¿viste? Grabadas, que te lo dicen una vez. A mí me acuerdo que cuando era más chica, la mamá de un amigo me dijo... ¿Viste lo de hecho? Cuando sos chica, chica, tipo, no sé, 12. Echo, echar, lo de la H. Lo primero que tenés que echar de la palabra echar es la H. Ah, mira. Muy bien. Excelente. Claro, porque echar de hecho va sin H. Y echar de hecho va con H. Muy bueno. Está bueno, esas cositas que te quedan grabadas. Muy buena regla, me mostré. Muy buena regla. Muy buena esa. Muy bueno. Como es, lo primero que tenés que echar de la palabra echar es la H. Es la H, muy bueno. O es un lío hasta un trabalén. Eche la H, podría ser. Eche la H. Ah, me parece salir leche. ¿Sabes lo que son los haikus? No. ¿Cómo? Claro. No pasó nada. Me pareció que era un haiku. No, no, no. Los haikus son poemas japoneses que tienen una frase. Claro. Me encantan los haikus. Una frase sola. Por ejemplo, no, no voy a decir ningún ejemplo porque obviamente no se hace un haiku. ¿Una frase o una palabra? Una palabra, dos palabritas, una frasita muy cortita. ¿Puedes? ¿Te puedo mostrar algo a ver si es un haiku? Sí. Porque guardé mucho. Mirá, quiero ver si encuentro uno. Obviamente en japonés tiene otro. Está higiada, Anshu. ¿Qué pasó, Anshu? Está bien. ¿Eh? Me senté como un boludo. Es de triche, tira cositas que pasan de sobreseguida, pero son impecables. Es un haiku. Es un haiku. Tienes tipo... Muchos haikus guardados. Dice, consiste en un poema de 17 sílabas, escrito en tres versos de 5 y 7 y 5 sílabas respectivamente. Ah, pero eso lo permite la lengua oriental, porque acá debe ser difícil combinarlas. Sí, 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 por eso. Pero bueno, son como muy potentes. 11 54 74 066 8. Me lo enseñaron, pero me olvidé. Vale. Me lo dicen siempre, pero no lo entiendo. No lo logro comprender. Si acá lo sabemos, lo explicamos. Si no lo sabemos, lo buscamos y aprendemos todos. Vale, tipo, me enseñaron a cambiar una rueda del auto y cuando se me pincha no lo puedo hacer. Pero para, no lo podés hacer porque no te acordás cómo es o porque, no sé, porque no tenés fuerza o no sé cómo decirlo. No me animo a, o sea, el gato, levantar el auto, sacar la rueda de no sé qué, la cuarta. Pero ahí no es que te olvidaste. No es que no. Ahí es que no te animás. Como que hice el paso a paso con mi papá de chiquita y nunca siento que no lo puedo hacer sola. O sea, que no me acuerdo. El otro día, cuando pinchamos en chapa, que lo veías que era hacer, dije, yo hubiese sido imposible que haga esto sola. O no sé, una receta. Por ahí si estás sola, lo sacás y lo sabés hacer. Mucha gente diciendo. Sí, perdón. ¿Terminaron las tatiméries? No, no. Sí, sí, terminaron las tatiméries o no. Sí, la única que quedaba extra es que hoy murió Kurt Cobain. Ay, que lo hablamos el acufanía, el martes. ¿Vieron? El día de hoy es. Lo quería decir. Un día como hoy. Ah, la garcha, che. Tremendo. Mamita. Pero era la única que quedaba. Mirá, vos que no hablamos. Es importante, Tati. Sí, era importante. No hablamos nunca del chico Kurt. Es la primera vez que hablamos del club de los 27. No, en los clubes de los 26. Ya lo hemos mencionado. Impresionante lo de la acufanía, es fuertísimo. Hay audio ya, hay mucha gente diciendo en el chat, a mí me pasa con el truco. Uy, a mí me pasa con el truco. ¿Con las cartas re? ¿Qué te explico? ¿Con las señas o con qué? En un momento jugaba un montón y de pronto dejo de jugar porque no suelo jugar. Se te va. Se me va y después lo tienen que refrescar antes de empezar a jugar de vuelta. Increíble, increíble. Bueno, el póker, la canasta. Creo que me olvido de cómo jugar, pero digo, en mí como que tiene que haber un refresque. Uy, casi lo canta, ¿eh? A ver ustedes, 11.54.74. Imagínense, lo cobraba. 11.54.74. Buen día, chicos, ¿cómo andan? A mí una regla misma técnica que me quedó siempre es en matemática. Socatoa. ¡Sí! Seno opuesto sobre hipotenusa, coseno, adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente. Totalmente. Ando a saber de qué me va a servir esto en la vida, pero bueno. Qué linda voz. Muy buena. Socatoa. Socatoa. Todos escribíamos en la hoja, Socatoa, antes de la prueba. Muy buena. Igual ahora leo Socatoa y no sé cómo aplicarlo, claro. Y lo aplicó y me quedó perfecto. Seno, coseno, todo eso era. Tangente. Tangente, hipotenusa. Socatoa. Mami está querido. Es que, o sea, se queda ese... Ah, como es la hipotenusa, es el lado al cuadrado más el lado al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. ¿Cómo es? No me acuerdo la fórmula. No me acuerdo de la fórmula ni en pedo, pero sí. Pero esas fórmulas que te quedan grabadas, que decís, ¿por qué a todos nos queda grabada la misma fórmula y de qué carajo la vamos a usar? Bueno. Hay cosas como, yo sé que el pi 3,14 es una boludez, pero igualmente hay cosas que no nos quedan y 3,14, 3,14, ¿viste? Sí. Y pasa que pi es un número demasiado mágico. Y que sea infinito, eso es buenísimo, eso me vuelve loco. Pi es una locura. El otro día vi una explicación de pi que creo que no guardé, pero una explicación de por qué es infinito, pi. ¿Puedo contar esto un segundo nada más? Sí. Además, esto te lo habíamos explicado nosotros antes, dijimos, ¿podés contarlo acá? Sí, contalo en cámara. Un círculo, chicos. Si necesitás ayuda, chifla. Solamente voy a decir dos cosas y no rompo los huevos. Nosotros hablamos del infinito, ¿viste? Que uno habla del infinito y dice, uh, qué cosa rara el infinito, qué cosa grande. Bueno, es mucho más que grande, es infinito. Ni siquiera imaginamos lo que es el infinito. Eso ya es bastante inquietante. Lo más inquietante es que no hay un infinito, hay varios infinitos. Por ejemplo, si vos empezás a contar de cero para adelante, hay infinito. Cero, uno, dos, tres. Pero también hay infinitos números entre cero y uno. Claro, cero coma. Y también hay infinitos números negativos. O sea que el infinito ni siquiera es uno, son muchos infinitos. Exactamente. Cosa que ya es una locura que te parte la cabeza a morir. Y en el círculo, el círculo es un infinito porque hay infinitos puntos que se unen entre sí. Y no termina nunca, por eso el pi es 3,14 periódico. Y es infinito y no termina nunca. Porque si vos haces la circunferencia así, es increíble, otro día lo vi en una simulación. Se va dibujando un círculo, pero que nunca las líneas se van tocando, nunca. Un toquecito al lado, un toquecito al lado, un toquecito al lado. Y bueno, por eso todos los círculos se puede calcular con 3,14. Cualquier circunferencia que vos dividas diámetro por perímetro, cualquier círculo que elija, chico, grande, mediano, te va a dar siempre, siempre 3,14 periódicos. Es un vídeo. Brutal. Es una locura, la naturaleza es eso, ¿entendés? Cualquier círculo, el que se te ocurra, te va a dar 3,14. Es muy mágico que pasen esas cosas. Muy fuerte. Que la naturaleza sea matemática, eso es increíble. Eso es maravilloso. Nada, eso les quiero contar. Está perfecto. Ustedes. Está perfecto. Hola, loquitos, ¿cómo andan? A mí no hay forma, pero no hay forma que se me quede grabado cuáles son las almendras y cuáles son las nueces. Me lo explican miles y miles de veces, pero no lo retengo, no sé cómo hacerlo para acordarme. Es verdad, hay mucha gente. Yo tengo amigas que es la izquierda y la derecha, pero que en un momento de límite, de donde hay que doblar, tienen que hacer esto, para darse cuenta que es la derecha. Sí, sí, es. Con cual escriben, claro. Claro. Guau. Pasa, pasa, pasa. Sí, sí, sí. El tira y empuje también a mucha gente le juega. También se te como que se te traba. Porque al mismo tiempo también son verbos que... Sí. Porque si yo, me entendés que si yo voy como a un precipicio y te hago así, te estoy tirando también. Sí, 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 sí. Tiro tiene una doble sensación. Y si te hago así, sácate. Y también te empujé hacia mí. Sí. Entonces, ¿por qué no ponemos otras cosas? Es dificilísimo. Bueno, pushy pull a mí me hace concha, pushy pull. No, pushy pull, imagínate a mí que no sé inglés. No, pushy pull me hace mierda. Sí. Pushy pull. No sé cómo, no sé qué hacer. En un momento a mí me pasaba mucho, ya no, con la clara y la yema. Había algo de... ¿Cuál es la clara? Como de traba, traba mental. Sí, sí, sí. Uy, boludo. Ahora no. La yema es la amarilla. La clara es la blanca. Sí. Bueno, los dedos, ¿saben los nombres? Nunca en mi vida. O sea, me decís el índice y me tengo que pensar mucho. Índice, pulgar, meñique. Anular. Mayor y anular. ¿Pero cuál es el anular? No, anular. Anular es este. Anular es este. Anular es este, pero Juan, si te digo anular rápido, por ahí me tiraste. Sí, 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 es verdad, tenés que pensarlo por ahí. Anular por el anillo. ¿Anular es este? No, y porque también está anulado motrizmente también. No lo podés mover solo. No tiene independencia este dedo casi. ¿En serio? ¿Cómo no? Sí, no, no, está moviendo el otro también. Moves este también, moves el mayor. O el de fuck you. Igual viste que hay gente que tiene facilidad para hacer movimientos con las manos, hacer cosas así. Sí, como esto. Vuelo era buenísimo. ¿Eh? No, nada. Hoy no te estoy agarrando uno, pero este te lo agarré. A ver ustedes. Buen día, loquitos. Las señas del truco. Las señas del truco. No puedo. Es un bloqueo, una creencia limitante, más fuerte que yo. Es verdad. No puedo, no puedo. Y hace años desistí. Entonces cada vez que dicen, hacemos un truquito, dale, pero no se las señas, ¿eh? Sí, señas. Uy, qué paja. Le mando un abrazo grande, buen fin de... A mí las señas me quedaron. Lo que no me quedaba era el... La regla. Dijo una frase que, ¿cómo dijo? Poné el audio de nuevo. Porque dijo una palabra que si hay un psicólogo o él mismo la quiere explicar. ¿Creencia limitante? ¿Cómo sí? Creencia limitante. Más fuerte que yo. Creencia limitante. No puedo, no puedo. Me gustó mucho. Y hace años desistí. Entonces cada vez que dicen, hacemos un truquito, dale, pero no se las señas, ¿eh? No, eso ya es. Creencia limitante. Nunca había escuchado eso. ¿Qué será? Más fuerte que yo. ¿Alguno tiene la definición de creencia limitante? Ya está, ya está. Creencia limitante. Creencia limitante. A ver, ¿qué dice, Tati? ¿Qué es, Tati? Una creencia limitante es algo que se manifiesta en el estado de ánimo o algo que crees de ti mismo que de algún modo te condiciona. Por lo general son acusaciones falsas que te haces a ti mismo y que pueden derivar en resultados negativos. Ah, claro. Como que vos decretás que... Una creencia tuya que te limita a vos mismo es como un autobaycott. Exacto. Y es como una inseguridad, ¿no? Vos crees que no sabés las señas, entonces no sabés las señas. Claro. Yo no sé las señas, entonces no puedo jugar al truco. Claro. O juego mal, o voy a hacer mal, o voy a arruinar el evento. O nunca las voy a prender. Claro, voy a arruinar el evento. Creencia limitante, me encantó, ¿eh? No conocía el concepto ese, me gustó mucho, mucho, mucho. Cuando juegan al truco, ¿hacen la seña del ancho falso también? Sí, obvio. ¿Cuál es la...? No. Ah, es verdad, me acordé. ¿Viste que está la seña? ¿Y esta? Esa para mí es malísima. Esa para mí está mal. Y eso es un invento. Para mí es de petero. Nadie la hace. Para mí es de petero. Para mí es de petero. ¿El 7 falso? ¿El 7 falso? Ah, no, no se hace. La seña va hasta el 2. No, ¿cómo 7 falso? ¿7 falso? ¿Vas a hacer? No. A ver, esto es así, ¿no? Como esta. Arrancamos, arrancamos. Ahora, ancho de espada. Sí. Para arriba. Excelente. Sí. Qué juego de la puta madre. Yo soy muy expresivo cuando me juega el truco, ¿sabes? Para que no se note, ¿no? Después, ancho de basto. Ancho de basto. Siete. Siete de oro y siete de espada. Eso me los confundo siempre. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Vos haces para un lado y para otro, ¿no? No, a la derecha el de espada, a la izquierda el de oro. Ahí. Nunca lo supe eso. A ver. Tiene que ser rápido, chicos. Tiene que ser así. A ver, a ver. Mirá. Ahí estoy. Mirá. ¿Y si me vino una mano brutal? No, pero... Agarrate. Si yo te hice eso, es porque estamos bien cargados. Sí. Lo lindo, sí. Ya descargaste vos. Bueno. Después seguimos por el tres. El tres. El dos. Lo marcás mucho. Y el dos. Para que se entienda, porque realmente el jugador va a seis. El dos piquito, tirá. No, pero no tiene que hacer ruido. Si no se escucha, se nota. Fue él, no fui yo el de ruido. No, pero charlo con vos también. Sos parte del programa, yo sí. Y después ancho falso. Y el ancho falso da... Para mí el ancho falso es optativo. No, después hay uno que es si tenés envido. Que es así. Ah, mirá. No, ese es tanto... Vos tenés un manejo fuerte facial, ¿sabés? ¿Cómo es? Por lo que sentí. Lo tomo como un elogio, ¿no? Sí, sí, es un elogio. No sé para qué sirve, pero elogio. Bueno, no sé. Y esto, a ver, hácelo. Mirá, porque para mí el truco es que... No, el truco. La clave... Quiero. Es que... Quiero re truco, puto. No, la clave es que sea muy chiquita, imperceptible. Que te vea solo tu compañera. Porque si vos sos así... Eso te enseñaron de chiquita. La clave es que sea chiquita, que sea imperceptible. Me convencieron de eso. Vos todo contento. Me convencieron de que eso estaba bien. Pero vos tenés que ser tipo como distraído. Claro, al pasar. Sí. Sí, sí, está bien. Cuando yo era chica en la colonia, que en la colonia es muy de que te enseñan a jugar al truco, decíamos, tenés IPA. Sí. IPA, al envido. Sí, no, es que se estaba gestando la artesanal. ¿Tenés IPA? Sí, amigo. Sí, sí, sí. Tengo Real Lager. ¿Cómo estás para lo primero? Para lo primero. ¿Cómo estás para lo primero? ¿Tú fue nuestro el truco? Ay, para, jugaban con Maldón. Qué peterosos. Maldón, Maldón, Maldón. Arreglate con T4, pilotudo. Maldón. Maldón a la gente que lo contaba. No, tengo un 11, un 4 y un 5. Maldón. No, tengo una mano mala. Arreglate y mentí, idiota. Sí, no, Maldón tenés que ser un culiado. ¿Qué? Es muy nuestro el truco. Sí, muy nuestro. Es muy nuestro. Por ejemplo, ¿sabían que en San Juan se juega el truco sin 10? Y tengo data. ¿En serio? ¿En serio? Mucha gente le saca las sotas cuando juegan de a dos. Sobre todo si juegan mano a mano, le sacan las sotas para que haya cartas más picantes. A mí algo que me angustia el truco es cuando me tocan 2-3. Es porque vos tenés que hacer... Pero viste que a veces vos repetís la seña por si no te vio. Entonces el otro no entiende si es que... Pero ahí está lo más lindo que es. Me está repitiendo. A mí me gusta cuando empezás a tirar de esa, 2. Claro, pero bueno. Pero después tirás el 3 y ya el otro no sabe que tenés sol. No, bueno, pero ahí vas engañando, ¿entendés? Como vas jugando un poquito con lo que se dice. Qué lindo el truco, viejo. Es un gran juego. Qué lindo el truco. El ancho falso para los que preguntan qué es es el 1 de oro. El 1 de oro. Exactamente. Los que no son los anchos. El famoso culo sucio. El famoso culo sucio, correcto. Que para mí es una gran carta en el truco. Porque te salva grande... La tercera mano la podés ganar tranquilamente con un ancho falso. Tienes razón, es una linda carta. Muy linda carta. Infravalorada. Mucho más que un 2. El 2 es una verga. El 2 lo detesto. El 2 es perdedor. Perdedor. Siempre es perdedor. Porque siempre hay un 3 por ahí también. Siempre hay un 3 o un 7. El 2 es perdedor. El ancho... El 7 tiene un brillito especial también. Sí, ¿sabes lo que pasa con el ancho falso? Que en la tercera mano vos crees que el 2 es ganador. Porque es una buena carta un 12. 11 y 10 son una verga. Pero un 12 decís... Y te la jugás por ahí. Te la jugás. Y te viene el ancho falso y decís... Sí. Ay, qué lindo el truco, boludo. Es que es cuando te das una mano tremenda y no ganás. Viste que las tirás más... Es una bronca. Tipo, tirás el ancho porque tenés que saltar. Cuando jugás mal es... Cuando jugás mal te querés matar. ¿Qué tan poco argentino soy si no sé jugar al truco? Te iba a preguntar, te veía la carita. No. Nada. Nada, no pasa nada. No, zafás porque como naciste en el campo... No, no, todo lo contrario. No, pero zafás de argentino, digo. Seguís siendo argentino porque tenías te vacas por nosotros. Pero... No, pero... Lo peor es que aprendí pero como dejé de jugar como... Se te fue. Ya ni idea. No, pero es lindo saber jugar. Son como esas cositas que te meten en un clima. Después... Pasa que después también hay gente que juega muy en serio, boludo. Y se enoja mucho si no, viste, si no sabe la señal. Y se pica. A mí ya eso no me gusta. A mí esto es jugar tranqui. Pero hemos jugado fuerte en el primer Pinamar. En el primer Pinamar hemos jugado... En el segundo Pinamar ni uno. No, no, no. Nada. Fue full strike. Yo jugaba con el Trini y me encantaba cuando... Gran equipo hicimos. Gran equipo. Gran equipo. Los matamos un poquito a Leucan. Pero me encantaba cuando le tocaba el 3 porque me lo marcabas, me hacías... No se me pasaba de esta señal. Y le encantaba, te encantaba ser el 3. No, boludo, qué buen juego. Sí, sí. Se habla como una pareja. Ay, a vos te encantabas ser el 3. Bueno, me da que no le dije, te encantabas ser el 7. ¿Te puedo aclarar algo que me quedé mal? ¿Te encantabas ser el 7? Ay, me encanta. Lo dijeron acá en el chat y capaz va. Agárrense. Dale, perdón, Gasporul. No, no, porque somos un programa que informa y me quedé vos. Porque di la regla memotécnica y la dije mal. El bruto no es... Es al que le sacan todo. Por eso lo llamo así. No es el que tiene los impuestos. No, es el que los tiene que pagar. Yo le digo bruto porque es al que le quita, al que le sacan todo. No, ya me lo desclé. No, yo entendí que iba por ese lado. Tiraste una regla. Pero yo la entendí bien, ¿eh? Ah. Sí, sí, sí. No sé, es muy temprano. Creo que lo dijiste bien. O sea, es como lo interpretás, pero es como... Al bruto le sacan todo. Le sacan todo, ¿no? Yo en un momento dije, el que tiene todos los impuestos, ¿no? El neto me da como... Ese es el neto. El neto me da como huérfano, como neto, como... Ya se marió Ángel. Ya se marió Ángel. ¿Bruto es lo que te queda en la mano? No. No, neto. No, neto es lo que te queda en la mano. Chicos, estamos mezclando todo. Retomó un tema que... ¿Yo saben cómo me acuerdo? Hálenle a su contador de confianza. Al bruto es al que le sacan todo. El neto... Es bruto. A lo bestia. Todos juntos. Claro, claro. Bruto. Ahí va. ¿Entendés? Bueno, este es el bruto que acaba de tirar el mate. Claro. Es tipo, bruto. Todo lo que sale de la empresa así silvestre. Por ejemplo, donde te tiraron la goma. En bruto. Es barren plata. Qué lugar. Ahora se va a acordar. Ahí va. Y te quedó toda. Un saludo al monstruo. Al dueño bruto. Y el neto es cuando pasa la... Claro. El que queda en la manito. Me acabo de pensar. ¿Eh? Se me ha cogido. El que me queda en la manito. En la manito. El que te queda en la manito. Es una buena repe. El que me queda en la manito. En la manito. Me encanta. Me encanta. Al bruto le sacan todo. Muy bien. Muy bien. Hijo de... Al bruto le sacan todo y lo que te queda en la manito es el neto. Perfecto. Ahí está. Tenemos que hacer para las dudas de la gente reglas mnemotécnicas piolas para no olvidarnos más del tema. Si lo sabemos. Si no lo sabemos tenemos que aprender también. A ver. Me gusta. Hola. ¿Cómo están? Saludos de Tucumán. Los estoy mirando. Pura. Bueno, a mí me pasa de que me lo enseñaron pero me lo olvidé. Yo trabajo de moza y siempre cuando me toca poner los cubiertos... ¿Cuál va de cada lado? No me acuerdo para dónde va el tenedor o para dónde va el cuchillo. Yo soy zurda, entonces yo pongo para donde yo agarro, pero siempre me retan porque por ahí ponen mal. Claro. Y no me acuerdo. Nunca me acuerdo. Tenedor, cuchillo. Tenedores izquierda. Tenedores izquierda, cuchillo, para adentro. Eso nunca creí que había un orden real. Pensé que era más de película británica, algo de ficción. Lo que pasa es que el orden real es un orden diestro-normativo. Claro. Porque el que es zurdo lo tiene que usar al revés o aprender a usar los cubiertos como un diestro. Yo lo uso... Yo soy zurda y uso el tenedor acá. Por eso aprendiste como un diestro, ponele. Claro. No sé cuándo aprendí. Igual te digo que, viste que hay gente que los pone juntitos. En el mismo lado. Sí, es verdad. No, y cuando tiene muchos cubiertos que vas a un restaurante cheto... Que siempre se arranca de afuera para adentro. Esa es la clave. Eso nunca lo sabía. De afuera para adentro. De afuera viste que son más chiquitos. La entrada es más chiquitito. De afuera para adentro. De afuera para adentro, sí. Igual si estoy distraída... Mi papá me agarra un cucharón para comer una milanesa. Hay una forma de poner los cubiertos cuando terminás de comer. Sí. Juntos. Para decir que terminaste. Que terminaste. Y si los pones cruzados es porque vas a seguir comiendo. Sí. Eso pasa mucho en los restaurantes que te vienen sirviendo. Y que de repente es como que vos le das la data al mozo de si seguís comiendo o terminaste. Claro. De hecho creo que se tienen que poner como en una hora a los cubiertos. Como si fuera un reloj. Tiene como una hora específica. Yo siempre los pongo como así de cruzaditos así. Creo que es tipo... ¿Eso es que se termina? Sí. Claro, cuando van juntitos así. Cuando van así es que todavía... Que eso puede ser bueno. Los puse así, todavía está abierta la compuerta. Claro, puede ser. Y ahí está cerrada. No, pero mirá, no tenía ni idea que había lenguaje de cubiertos. Boludo, hay tipo clases de... ¿Cómo se le dice? De modales. Protocolo. De protocolo. Protocolo y ceremonial. Protocolo y ceremonial es el nombre corto. Protocolo y ceremonial. Tremendo. Tremendo saber de eso ya. Nosotros en el programa de La Nata hace mucho en Mitre cuando yo trabajaba ahí teníamos una columnista... Sí. Sí, no, no. Flavia Pitela no. Karina Vilela. Karina Vilela. Ella es, ella es tipo experta en protocolo y ceremonial, pero tipo cuando... Y tiró a la tita que por ahí no sabemos ni en pedo, ¿te acordás, no? No, no. Cosas que si estornudás te traen una proboleta. Claro. De esas me acordaría, pero imagínate que era una columna semanal. Cientos de miles de etiquetas. Cómo hay que vestirse, cómo hay que saludar, de qué lado se saluda, de qué lado se sirve, de qué lado se come. Qué lindo ir a un lugar que sea fula. Me agota un poquito. No, ni me agota. Ni le agota a Mario. Fula sí que sean todas normas que no sabés ni nada. Que lo aplica a cuánta gente, 10 personas. Sí, muy pocas. Para mí muy pocas. ¿Quién sabe esas reglas? Yo te hago así, si... Flavio quiere que nos caemos trompadas. No, no, muy difícil. Guerra, troya. Muy difícil y son re específicos. Cuando vinieron, por ejemplo, los... ¿Vieron cuando se hizo el G20 acá en el Sur? Bueno, ahí Karina trabajó en ese G20. Y claro, ahí está todo. Y era todo el protocolo de cada presidente con su protocolo. Cómo se saludan dos presidentes, cómo se saluda un presidente y un ministro, cómo se saluda un no sé qué, no sé qué. Todo es distinto. Ah, por el tema del beso, abrazo. De qué lado lo saludás, si lo tocas, si no lo tocas, si es un beso, si es la mano. Obvio que es más normal porque la corona está pues, pero la corona... Lo mismo, lo mismo. Los hijos ponele del rey, el más grande o la más grande, es la única que puede pasar por adelante del papá, del rey, la otra tiene que pasar por atrás. Como que... Ah, papito. Lleno, lleno, lleno de reglas. Y ves a los nenes que al principio son chiquitos y literal, Triné, tipo, tres años y están por pasar adelante y la ves a la mamá que le hace así para que pase la hermana primero. No, no, es increíble. Y eso porque tiene toda una simbología detrás de como el adelantarse, de respetar el rango de cada uno que le toca. Bueno, cuando sí, cuando caminás en la calle, el que va de este lado, como que el otro lo cubre también, una cosa de protección. La reina de Crown te lo muestra mucho, cuando muere su papá, el que arranca así la serie, ella con 21 años tiene que subir al trono, no entiende nada. Y claro, su hermana, re con pinche, como que estaban siempre juntas y cuando se muere y la tipa pasa a ser reina, ella arranca a caminar, todo tipo para el funeral y la hermana se le empieza a pegar y la agarran y le dicen, no, atrás, atrás, primero ella, vos atrás. Digo, flasero, papito. Esa escena es tremenda. A ver, no, ¿qué? No, una que me gustaría que me ayuden a recordar, que nunca puedo, es locador y locatario. Perdón, ¿cómo es eso? Locador y locatario. No sé ni qué. No sé ni qué. ¿El locador es el dueño o no? Sí. Locatario es el que alquila. Ahí va. Sí, pero es como me acuerdo. A ver. Locatario como, no, locatario sería el inquilino. Es responsabilidad del locador y tipo, no sé si es mía o no. No, locador es del propietario porque door es puerta en inglés, es el que abre. Ok. Está bien. Está bien. Tienen que saber inglés para saber eso. No, para mí locador es como una palabra más importante, locador que locatario. El locatario es como algo más, entonces el locador es el dueño y el locatario es como... El locatario, imagínate a alguien vulnerable en un locutorio. Ok. Estoy diciendo como un verbo. Locatario. Acomodador como locador es el que te da el lugar donde... Para mí hay que conectar locatario con inquilino. Sí, eso está bien. Que inquilino también se lo confunde. Inquilino y propietario, no tengo que... Más que nada, el tema inquilino, no. No propietario porque no, porque justo es un antagonismo muy fuerte la diferencia. Pero el concepto de inquilino, mucha gente la puede confundir con el que vive ahí como si es de él. Bueno, por ahí... Está bien. Eso digo. Está bien lo que decís, está bien. Puede ser que... Pero voy a confundir más si te digo que locatario es lo contrario a propietario. Y en este caso... Pueden mezclar, ¿eh? Pueden mezclar, ¿no? En este caso la rivalidad es locador, entonces ya no te salvas de esa. Claro, claro, claro. Uy, boludo. Locador y locatario. Mirá, también no salía la gente que se ha empezado de esa manera. Bueno, viste que educador y educando también está parecido. Bueno, víctima, victimario. Víctima, victimario. Esa puede también. Víctima, victimario es el confuso. El asesino. Claro. Esa es re confusa. Es re confusa. ¿Cómo va a tener... ¿Cómo victimario, que es el asesino o el que ejerció el mal, va a tener en su palabra la palabra víctima? Sí, sí, sí. Y agregaste dos letritas más. Río. Terrible. Río. Río. Locatario, sí, sí, sí. Es tremendo, victimario. Acá dicen eso, locatario no es el propietario, como una rima. Locatario no es el propietario. Claro, por ahí es ángel acordarte como locatario, lo otro no, como no. Sí, pero esas cosas te pasan y después te tenés un momento y decís, era o no era. ¿Era locatario era el propietario o no era el propietario? Y ahí volvés a cero. La puta madre, es muy difícil. Para mí es la que dije yo, agarré. Si alguien tira una regla mnemotécnica también, pueden ser dudas o reglas mnemotécnicas que sirvan para acordarse de cosas. Yo siempre me lo acordé con lo de neto lo mismo, como palabra más chiquita, como el locatario, lo chiquitito y como lo grande y lo chiquito. Yo sé cómo me acordaba. ¿Vieron que en inglés, cuando estudiabas inglés en el colegio, había una, que era si iba some o iba any. Sí. Entonces, tipo, any era en negativo o en pregunta. Y some era para positivos. Entonces yo me acordaba, tipo, los chicos son positivos. Y me lo acordaba así. Ay, es buena esa regla. Entonces, lo que no es positivo, es negativo y pregunta, que es any. Any. Any more. Y también en un momento, Annie Ventura era panelista y era como picante y preguntaba mucho. Entonces era negativo y pregunta, Annie Ventura. Y los chicos son positivos. Y ahí no me olvidé nunca más. Posta, son cosas que te armás en tu cabeza y no te las olvidás más. Nunca. Como con esos juegos de palabras. Es como los planetas y los días de la semana. Los planetas no me los acuerdo, por ejemplo. Bueno, yo tenía una canción. Y mirá que me encanta. Sí, es la canción de Drake y Josh. Exacto, ¿lo sabés? Sí. Yo tenía Mercurio, de Tierra y de Marte. Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Espectacular. No la sabía. Espectacular. 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 Programa de televisión. Tremendo. Salgo por el gordo bufarra de Ashneider, ¿no? ¿No es cierto? Pero bueno, sacando ese importuno y se generó el hijo de puta. Drake y Josh era el documental que hablamos siempre, lo de Nickelodeon, que está saliendo en el programa. Sí, no lo vi. El documental, ponemos en contexto, el documental de muchas estrellas de Nickelodeon que han contado de los abusos que han sufrido. Sí, sí, es tremendo. Por parte de Dan Schneider y colegas. Y Dan Schneider era el creador de casi todos los productores. Y después el que fue abusador, violación, fue el coach actoral. Me está jodiendo. De los 10, de 14 años. No, no, hijo de puta. Qué necesidad. Bueno, los meses con 30, 31 días a mí se me da. Esto, 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 yo con la mano vos siempre. Yo también, pero también me olvido de la mano. No, arrancás por el alto ese, o sea, estos son los de 31. Enero, febrero, marzo. Pero arrancás por el meñique o no podés arrancar por el índice? No, 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 siempre tenés que arrancar por la punta y con el alto, 31. Por eso, pero no podés arrancar con este. No. Con el meñique. Porque, sí, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Yo eso nunca lo logré. Yo tenía una rimita que decía, me lo sé, mi abuela. 30 días trae noviembre, como abril, junio y septiembre. De 28 trae uno, los demás. Y los restantes 31. Ay, yo también, mi abuela también. ¿Es eso? Sí. Hay un audio con una... La tía Chola. La mía, la mía, Lita. Era Cholita. 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 A ver. Buen día, chicos, ¿cómo están? Disculpe la voz, estoy enferma. No. Yo una memotecnia que aprendí fue un recitado que me enseñó mi papá para saber cuántos días cada mes. La frase es, 30 días trae noviembre, como abril, junio y septiembre. De 28 solo hay uno y los demás de 31. Bien. Yo no sé cómo 28 trae uno y los restantes 32. Claro, yo decía, de 28 solo hay uno y los demás de 31. Y un dato es que... Guau, qué loco, boluda. Es que, salvo los años bisiestos, cuando podés adivinar qué día caen los días de marzo por los días de febrero, porque son los mismos. El 10 de febrero cae martes, 10 de marzo cae martes. Porque son 28, entonces quedan exactamente igual. No sabía eso. Entonces, 5 de marzo cae de lunes, 5 de febrero cae de lunes. Guau. No sabía eso, boludo. Un dato peculiar. Mirá. Exactamente. Un dato peculiar. Un dato peculiar. No sé si está muy bueno. Sí, bueno. A ver. A mí me pasa que desde chiquita, obviamente me enseñaron la diferencia entre taxi y remis. Pero se ve que yo siempre asocié como que el auto amarillo tenía cara de remis y el auto verde tenía cara de taxi. Y hasta el día de hoy que yo digo, me voy a tomar un remis y freno el amarillo. Y así toda mi vida. Y me cuesta un montón de entenderlo, pero me lo han explicado. Me mata, me mata. Tiene cara de remis. El taxi tiene cara de remis y me destruye. Es tremendo. Además es cordobesa, porque en Córdoba le dicen remis. 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 Y además son verdes. ¿Sí siguen existiendo los remises? Sí. Pensé que no habían más cosas de remises. Eso yo no... En mi época era re típico el remis. No, para mí remis era el que se pedía, no el que se frenaba en la calle. No, es que se pide el remis. No se frena. Pero había taxis que también se llaman. ¿Se acuerdan? Sí, pero el remis... El remis llamás a la remisería. No hay un remis en la calle porque son autos normales. No, lo sé, pero el taxi que llamás también... Sí, el radio está. Claro. No, pero no es un remis. No, pero no es un taxi que está en la calle. Claro, pero no es un remis. Pero no es un taxi que está en la calle, sí. No, no, no. Pero en el caso de Córdoba son verdes. Lo que pasa es que llamás a la empresa y la empresa también te manda el remis que está en la calle. Claro, claro. Pero te llega un coche negro y amarillo. No sé si en otras provincias pasa, pero vos ves en Córdoba, en Córdoba, ya me cómo lo hace ese. El amarillo es el taxi, el amarillo es el taxi y después verde manzana. Y negro cubriado. Verde manzana. Verde manzana son los taxis. Los remis. Los remis. Entonces vos ves un auto verde manzana y si ves un remis, pero no es que lo podés parar. Eso es muy loco, lo de los colores. Yo me acuerdo cuando me fui a vivir a Madrid que eran blancos los taxis. Blanco y yo decía, qué raro, tipo, como que no estaba acostumbrada a que la gente frene un auto blanco. Y acá pasan a Madrid. En todos lados son distintos los colores. Eso es interesante. Los micros escolares también. Bueno, el microcolectivo nos atraviesa a nivel país eso. Sí. Microcolectivo. Nuestro colectivo no es el colectivo para alguien en Córdoba. No, nosotros le decimos colectivo al de línea y micro al de larga distancia. Exactamente. Y él no dice colectivo a todo. Y al colectivo de actrices. Bien. Y a la colectiva. Ustedes, a ver. Buenas, ¿cómo andan? Yo cuando arranqué el CBC allá hace tiempo y a lo lejos, una profesora de biología nos había dado el tip para acordarnos los componentes del ADN, que van de a dos. Carlos Gardel y Aníbal Troilo. Primero, no sé si le va a servir a mucha gente, pero es Carlos Gardel, citocina con guanina y Aníbal Troilo, adenina con timina. De eso los quiero. ¡Excelente! Muy bueno. Cómo me gusta cuando llamo a gente de la universidad. C-G-A-T. Espectacular. Carlos Gardel, Aníbal Troilo. Muy bien. Igual llamo al vidrio que significa. Yo también. Claro. Sí, cardelina y no sé qué verga. Sí, no, no, no. Pero bueno, está bien. Qué sé yo. Bien, más. Me encantó, ¿eh? Bueno, ya. Algo que nunca aprendí y nunca voy a aprender es analizar sintácticamente. Me parece algo imposible e inútil. Solo sé. Dame una pizarrita. Sujeto predicado. ¿Nos olvidamos? ¿Nos olvidamos? Sí, sí, sí. Sujeto predicado. Oración bimbre. Oración bimbre o unimembre. Oración bimbre. Unimembre. Yo en un momento, ¿sabés que era buenísima hasta cuando se empezó a juntar todo? Sí. En un momento había mil cajas. ¿Cuál era abajo que ponías? El grande ponía suje. O y. Tipo el... Oración. No. Y ahí adentro empezabas a separar. Ahí ya me... Vamos a escribir unas frases simples, ¿vale? A ver si nos acordamos. Sí. La casa... Está en orden. No, no. La casa... Fue abierta... Ah, no. Anoche. Es difícil. Bueno, la casa... Ahí hay objeto indirecto. Bueno, el hombre... No, o sea, vamos a poner algo muy fácil. Vamos a poner... Los chicos fueron a la escuela. A jugar. A la escuela. Los chicos vinieron a QN. Los chicos... Digo, no, para que tenga que ver con el programa, ya que estamos... ¿Cómo? Re fácil esa. ¿Ah, sí? Claro, yo decía una más, que tenga más cosas. Pero pará, yo no me acuerdo de nada, ¿eh? Yo un poco sí, pero... Sujeto y predicado se acuerdan. Sí, obvio. Los chicos vinieron a QN en la frase. Sí. A ver, pero hacés la caja todo, ¿eh? Primera caja. Oración bimembre, ¿no? No, primero sujeto y predicado. Primero había que decir si era... Sujeto y predicado. Sujeto y predicado. Y acá el sujeto... No, oración bimembre o unimembre. Eso primero, bimembre. Eso es bimembre. Ah, claro, bimembre. Ah, ¿verdad? Unimembre era muy difícil. Unimembre, ¿sí? Muy pocas eran las unimembras. ¿Pero cuál es un ejemplo de unimembre? ¿Sin verbo era? Sin verbo. Sin verbo. ¿Tipo? A ver. Ay, no me sale sin verbo, pero... Bienvenidos a casa. Bien. Sí, bienvenidos a casa. Bienvenidos a casa. Está bien. Sos muy buena en lengua. Sí, soy muy buena. Imposta. Ahí va. Sujeto y predicado. Bueno, vamos a hacerlo así. Poné arriba. S y P. Bien. Pero querés hacerlo para... Sí, pero no puedo escribir mientras. ¿Querés que te lo tenga Trini y escribís? Sí, sí, te lo tiene Mico. Para que puedas ir escribiendo. Ahí está. Bien. Se ponía bimembre, ¿no? Al costadito o no. O B o I. Y se separan corchetes las oraciones. Sí, claro. Bueno, claro, es verdad. Paréntesis, corchetes, todo eso, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿qué más? Primero, en el predicado está el verbo, ¿no es cierto? Que se tiene que marcar. Que en este caso es vinieron. Vinieron, perfecto. Y yo no me acuerdo más nada. ¿Qué ponías? ¿Ve corta? Ve corta de verbo. Abajo, sí. Pará, y en los chicos también ponías algo. Sí. ¿En los chicos? ¿Artículo? Artículo. No, modificador directo. Modificador directo. Modificador directo. Porque no es lo mismo en análisis semántico, gramatical. No, este es sintáctico. Este es sintáctico. No, y me acuerdo que el objeto indirecto era cuando, tipo, los chicos vinieron a casa y se juntaron con los demás. Los demás eran los indirectos. ¡Wow! Yo no me acuerdo de nada. ¡Qué flash! Entonces, modificador directo, estamos en los. Que sí, boluda. Es que no me acuerdo. Primero, primero el sujeto igual. Chicos. Chicos es sujeto. ¿Y qué ponías? ¿Sujeto de vuelta? ¿La vez era? Abajo sujeto, ese sí. Y en los objetos. No, no era sujeto. No, no se decía sujeto. Porque sujeto eran los chicos. Núcleo, núcleo. 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 N, N. Chicos, la memoria está conchuda. No, no, lo de Ángel es brutal. Es la revista Genios. Y abajo de los, objeto directo. Modificador directo. Modificador directo. Modificador directo. Claro, el objeto directo es otra cosa. Sí. Modificador directo. ¿Y cómo sigue? Ah, Cuenya, ¿dónde fueron? Sí. Eso es un circunstancial del lugar. Ah, circunstancial del lugar. Está muy bien. No, no, lo de la señorita Miel es algo impresionante. La concha de la lora, no lo puedo creer, Ángel. Me encanta Miel. No, veo, veo, veo. Es hermosa la lora. Y primero va adentro de alguna casita y después. ¿Cuál es, qué es, A? Creo que es modificador indirecto. No me acuerdo bien eso, pero creo que sí. Modificador indirecto y A, Q, N, el núcleo. Este igual no se hacía así, Bordín. No, se abría uno abajo. Bueno, pero increíble que memoria, Ángel. Impresionante. ¿Qué más? Ah, bueno, no hay nada más. No, ya está. Muy bueno. Y eso que agarramos una fase. Imagínate, hacíamos la de la casa abierta y íbamos a estar hasta... No, no, no. Impresionante. La verdad que no me acordaba ni loco, pero para nada, tanto objeto directo. Pero me desbloqueó. Brutal, ¿eh? Es increíble cómo el cerebro puede olvidar definitivamente y para siempre algo hasta que alguien te dice una palabra y es como... Se te abre el mundo. Se abre un nuevo salón en tu memoria. Es verdad. Ah, es nexo subordinante, es verdad. Ah, es nexo subordinante la concha de la lora. Bueno, muy bien. Y eso es lo que es increíble, que muchas veces, invito a pensar, estas cosas se enseñaban de memoria, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Y para la gran mayoría de nosotros, un poco funciona. No, para Ángel nomás. Pero digo, a nosotros, pero fíjate que nos desbloqueó, ¿cuánto? Una entrada que decimos, ah, esto, claro. Y entonces, un poco, la memoria, al fin y al cabo, tiene una cuota de aprendizaje. Necesitamos de alguien que lo sepa entero. Pero qué loco es, o sea, como que está en la memoria, pero está como inaccesible en tu memoria. Inaccesible, inaccesible. Y alguien te da la palabra y vuelve a... Es tocar una fibra. Algo que estaba como en sombras. Bueno, es un poco... Tiene que ver un poco también a veces con algo emocional que por ahí viviste y de repente tocas esa fibra porque te pasó algo similar. No sé, alguna vez, es horrible, pero alguna vez a alguien le robaron. Sí. ¿Viste la sensación de que te roben y que se te hace como una cosa en el... Y eso lo sentí solamente cuando te pasa eso mismo. Hace poco leí un informe de memoria que decía eso, que la memoria, la mejor manera de instalar un recuerdo es cuando se termina con algo emocional. En los cursos de memorización y todo, se hacen ejercicios para vincular cosas emocionales con las cosas que te querés acordar. El olor de la casa de tu abuela con algo que te da cos, como... Destraba algo. Sí, la emoción consolida recuerdos. Es increíble. Es terrible. Es increíble eso. Les quiero hacer una pregunta. ¿Alguien de acá le gusta lo picante? Yo, soy fan de lo picante. Bueno, tengo algo para recomendarles a los que les gusta lo picante. Saladix se prendió fuego con el nuevo lanzamiento de su línea picante. Con todo el sabor del ají picante y lima, los nuevos snacks horneados y fritos de Saladix son un fuego en tu boca y están disponibles en cuatro formatos. Horneados, cross, chip y sticks. Qué rico. Que nada, freles tus ganas de probar las nuevas Saladix picantes. Claro que sí. Muy bueno el packaging, ¿eh? Muy carichero. Me dan ganas de ya. Sí, sí, me dan ganas de todo. Con Saladix me dan ganas de todo. Bye now. Che, hay jueguito hoy. Hay jueguiti, ¿no? Sí. ¿Hacemos dos audios más y jueguito? Dale a ver ustedes. Hola chicos, ¿cómo están? Es la primera vez que les mando un audio. Espero que estén disfrutando del último día de la semana. Yo tenía una profe de lengua en sexto grado que tenía una canción, que espero que si hay alguien que lo está escuchando recuerde, que decía yo, preterito perfecto, yo había plus cuan perfecto, yo hubo esa anterior, yo habré futuro perfecto y ole. ¡Muy bueno! Sí, sí, me lo tenía. Yo la sabía, no me la acordaba, pero claro, te va marcando, está buena. Yo solo me voy a acordar del y ole del final. Muy bueno. Todo el resto me lo olvidé. Muy bueno, me encanta. La verdad que hay canciones educativas muy buenas. Sí, boludo. Sin codificar hacía varias, ¿te acordás? Sí. Ángeles, los geo... ¿Cómo era? Ah, la cumbia geográfica. Sí. No, estoy equivocado. Sí, pero tenían un nombre, la banda. Sí, me suena a los geogebra, me suena, pero no sé qué. Ya va a salir, ya va a salir. A ver, piquemos algunos audios, que hay varios lindos. Vamos. Hola, chicos. Me acordé que en la escuela, en la secundaria, nos enseñaban, para que nos acordemos de la fase de la mitosis, esta frase. Prometí a Ana llevarla al telo. Y significaba pro, profase, me, metafase, Ana, anafase y telofase. Las cosas que nos enseñaban en la escuela. Un poco subió el tono, pero bueno, está bien. Pero no se lo olvidó nunca más. Pero no, claro, le quedó la mitosis. Igual el tema es que estabas culiando en un telo y te pensabas en la mitosis también. No sé si es lo más erótico de todo. A ver. Una de las cosas en las cuales siempre tengo que buscar y algo de eso es lo de importar y exportar. Nunca se me olvidan cuál es el que viene, cuál es el que va, cuál es el que va para afuera o cuál es el que viene de afuera. Sí, sí. Bueno, pero eso es como más fácil porque exportar es de exterior. Claro. Es verdad, yo decía, ¿por qué el exportar se me hace tan fácil? Claro, por exterior. Externo, exterior. Hacia afuera, claro. No, bueno, migrante, inmigrante. También. También hay una conclusión. Es verdad, en un momento era más inmigrante. Sí, sí. Ahora que debemos importar, importar, exportar, inmigrante, migrante. Entre migrante y migrante hay una... Es muy sutil, me parece. Claro, inmigrante es el que viene de otro país y el migrante son los del tema del verano de aquella vez, ¿no? Sí, inmigrante. ¿Cómo era el tema de inmigrante? Si me tomo una cerveza son. Ah. Si me tomo una cerveza, a mi cabeza, ahí empiezo a recordarte. A ver. De ser que tú y yo, del uno para el otro, no dejo de pensarte. Play. Buen día, chicos. A mí lo que me va a costar toda la vida va a ser la izquierda y la derecha. No hay forma. No hay forma. Tengo un anillo en la izquierda como para tocarlo y decir, vamos para la izquierda. Porque si no, no hay forma. No hay forma que yo se diga, sí, para la izquierda, para la derecha y sea la dirección que quiero decir. ¿Les conté lo que me contó mi viejo que pasó cuando él hizo la colimba? No. Había un par de soldados que no sabían la derecha y la izquierda, pero no porque no se lo acordaban, sino porque no había venido al colegio. Mirá. En esa época donde venían por ahí del Chaco Profundo a Córdoba, donde mi viejo hacía la colimba, no sabían la izquierda y la derecha. No la sabían. Entonces, ¿sabía lo que hacían? Le ataban un poco de pasto a una de las botas. Entonces el capitán cuando ordenaba la marcha, en lugar de decir, izquierda, derecha, izquierda, derecha, decía con yuyo, sin yuyo, con yuyo, sin yuyo. Mirá. Mirá. Para que todos los soldados entendieran la marcha. No, no, una locura. Pero eso era por falta de educación en su momento impresionante. Wow. Tremendo. Otra que confunde mucho la gente que acá sale mucho en el chat es compra y venta en dólares. Viste que dice el valor comprador y el valor vendedor. Sí, ese es totalmente, es que ese está hecho a propósito para confundir también. Claro. Hay que tener una regla que no falla. ¿Cuál? A ver. Si es caro, el más caro es el que vos tenés que comprar. El más caro es el que te coge a vos. Esa regla no te la voy a llamar. Nunca te toca el más barato. Exactamente. No falla esa regla. Las dos opciones siempre a vos tenés que... La más cara es la que tenés que comprar. Si no sos una cueva, si no sos el cambista, si vos sos la persona normal que va, el más caro. Sí, sí. Eximia financiera. El reto... El que te toque es el más caro. Siempre. Es como así no te olvidás nunca. A ver. Buen día. A mí me pasaba con las medialunas. Las de manteca y las de grasa. Me las enseñaron, pero siempre me olvidé. Y a veces voy a la paladera y tengo que pensar como un par de segundos cuál es cuál y termino diciendo, bueno, me das de estas que son gorditas, me das dos. Y a las flaquitas me das una. Me pasa lo mismo. Pero eso, ¿sabés por qué? Eso de nobleza obliga es una verseada porteña. En todo el resto del país es dulce o salada. Es verdad. Las medialunas. Es verdad. La salada es la finita. Le buscamos tecnicimos de porteño. Ah, mirá, no sabía eso. Sí, grasa o manteca es como... Flaco, de hecho en el resto del país mucha gente dice, vamos a Buenos Aires y tenemos que ver de grasa o de manteca, dame las dulces. O las saladas, que además tiene todo sentido del mundo. Sí, sí, sí. Porque el sabor es dulce y otro es salada. ¿Y cuál es cuál? Y dulce es manteca. No, no. Ah, dulce es manteca. Grasa salada, exactamente. Pero, ah, grasa salada. Y sí, chicos. Está bien, sí, sí. Dulce es la de manteca, la gordita. Y la de grasa es la estirada, que es la de salada. Claro, pero es verdad que hay cosas de manteca que son saladas. Por eso te mezclás. Porque no es un sabor solamente dulce la manteca. ¿O no? No, no, no. Grasa o manteca no habla de dulce o salado. Es simplemente qué materia de grasa. ¿No puedes hacer pastelitos? Sí, puedes hacer lo que quieras. No, no, no. No hay relación. Es que, claro, está mal puesto el tecnicismo de nuestro lado. Es decir, la grasa y la manteca no tienen nada que ver con el sabor de algo. No. Como ingredientes. Pero todas las medialunas finitas, yo porque soy celíaca no como, pero todas las de grasa son saladas o hay dulces. Y sí, son saladas. Son saladas o por lo menos no son dulces. No tienen arriba ni azúcar ni almíbar. Claro, claro. Es verdad. Por ahí no es que tienen sal. Bueno, por ahí igual sí tienen sal, ¿no? Todas las masas tienen un poquito de sal para que active la levadura. Pero yo no es que es el papa frita. No tienen almíbar. Claro, no, eso no, obvio. Claro. Bien. Ok. Acá dicen que sí tienen que ver con el gusto, pero bueno. ¿Sería? Uh, se armó una polémica grave, ¿eh? ¿Unitarios federales se rependen en el chat? Bueno, unitarios federales sabemos cuál es cuál, ¿no? Cuesta a veces alimentar, pero sí. A veces cuesta. Sí. Federales es las provincias independientes y unitarios es la supremacía porteña. Correcto. Exactamente. Exactamente. Lo que pasa es que esa confusión histórica es porque muchos unitarios actuaban como federales y muchos federales actuaban como unitarios. Y entonces se armó un quilombo en un momento tremendo. Ustedes, a ver. Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Cosas que me enseñaron mil veces y siempre me olvido es el after y el before. Nunca sé cuál es el antes, cuál es el después y siempre tengo que andar cantando en mi cabeza el hay un party después del party que se llama el after party. No, 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 increíble. Hermoso. ¿Sabés qué yo lo pienso por eso? No por la canción, sino por el after de la joda. Yo también. Sí, es el después. Siempre lo tengo que relacionar de esa manera. Lo mismo, lo mismo. Porque a mí me suena before, me suena después. A mí también. No sé por qué. Se piensa, no es que es así, rápido. Pero a mí me suena, el sonido de before me da después. Es verdad, es verdad. Yo creo que porque after es parecido a antes. También. Es como lo de exterior y externo. Me suena como antes, ¿entendés? Es verdad, es verdad. Pero tengo que pensar lo mismo. Igual me gustó la canción. Hay un party después del party que es el after party. Me encanta. Increíble. ¿En qué momento le empezamos a decir party? Party al party. Con normalidad, ¿no? Party, sí, sí, señor. A ver. Hola, chiquis. ¿Cómo andás? Me pasa con el dulce de membrillo y el dulce de batata. Nunca sé cuál es cuál. ¿Cuál es el amarillo y cuál es el rojo? Lo entiendo, entiendo el conflicto, pero lo agarras. Difícil. Para mí eso lo sabés si tenés un favoritismo. Está bien, es buena esa. Y si no podemos apelar a la rima también, que es el membrillo, no es el amarillo. Está bien. Ah, está bien. ¿Qué son más? Pero el no complica. Vamos, che. Llegó coffee con una... Perdón, muestren eso. No, no, me muero. Llega la bolsa de coffee. ¿Por qué mandan eso? Y la bolsa de coffee dice trinche pasión. Y bueno, loco. ¿Pero qué es esto? Y bueno, pero hay un amor totalmente intrínseco ahí. Hermoso. Me hizo acordar que ayer salí de coffee, que pasé un ratito a comer y venía un tipo en moto y se frena y dice, Mika, te estoy escuchando el programa de hoy por Spotify, me dice. Y te veo acá, qué loco. Y le dije, escuchá, no. ¿Eh? Acufanía. Acufanía, totalmente. Total, acufanía total. Gracias, Tatina. ¿Me llevó a mí mi cafecito también? Sí. Qué lindo. A ver, uno más y ya se viene el jueguito del día. Vamos. Último día de esta semana corta, hermosa. Yo no me puedo aprender la hora en reloj de aguja. Me la enseñaron mil veces y cuando la quiero ver me tardo un montón para darme cuenta de qué hora es. Sí, sí, yo hasta el día de hoy no la sé. Sí. Me da una vergüenza saberlo, es un conocimiento básico, pero nunca... Bueno, no sé a qué se debe. Yo la sé. A que siempre estuve capaz gente con reloj normal. Claro, yo la sé. Normal. Pero tardo diez minutos en decírtela. No, a mí si me agarrás por la calle y me preguntabas, me mataste. Me pasa lo mismo. Digo, ay, ¿sabés qué? No funciona. No, he dicho no funciona. He dicho no funciona. En mi opinión es como que yo te diga que no sé usar una brújula. Yo no sé usar una brújula. No, pero digo, ¿para qué lo necesitarías hoy por hoy? No sé. No sé si vas a ver una brújula. No, a veces... ¿El reloj de aguja tampoco? No, yo el reloj de aguja, no... Sí, no sé, es verdad. ¿Para qué? Para nada. Tenés la hora en el celular, tenés la hora en todo lado. Bueno, pero ahora, claro, pero en su momento, en mi época... ¿Viste que hay gente que camina? ¿Qué hora es? Menos cuarto. Sí, yo, yo, yo. A mí no me cuesta nada la aguja. Es muy largo. Y mis viejos ponelos en reloj sin números. Peor. No, no, no. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo sabés la verdad? ¿Qué es un círculo vacío? Tenés jeroglífico, flaco, no tenés... Los números romanos... Número romano peor. Ah, yo soy buenísimo con los números romanos. En el colegio me sentaba con una amiga y literal cuando, ¿viste? Cuando te decían, sigue, yo sigo leyendo. Sí, sí, sí. Era como... Miraba todo el texto y de repente había... Un número romano lo salteabas. Los quilombos, ¿no? Tipo X, B, 1... No, no, le decía, por favor... M. Bueno, yo siempre que pongo 30 números romanos, termino pajeándome. Es un tarado. Pero bueno, no sé por qué será. No entendí. Porque 30 se escribe XXX. No sé, porque pongo eso y me termino cascando. No sé por qué, pero... Termino mirando a cuatro. Lo único... ¿Te gustó ese, eh? Me encantó, muy sutil. Ah, Ari, claro. No, lo que complicaban los números romanos es que en un momento se resta. De pedir desayuno. Sí, que se pone el número adelante, como la letra adelante. Sí, claro. No, pero el número romano era un par. Cuando son cuatro iguales, ya restás. Claro, a partir del tres, resta el anterior. O sea, si fuera 40, ponés en la... ¿Cómo era el 50? Justo 40 es redondo, ¿no? Una C. Ah, la C, claro. No, no, yo ya estoy negada. No quiero. O L. Bueno, L y X. Como XL. Sí, sí, sí. En el caso, por ejemplo, del cuatro, que es el más fácil, es palito, te corta. Sí, palito y te corta. XV1, XV1, eh. Claro, claro. Eso sí. Fíjate cuánto da L la C. A ver. L, L. Acá dicen L, L, L. L de 50, mirá, excelente. ¿Y sé cuánto era? Cien. ¿Cien? Cien. Y M1000. Sí, M1000. Muy bueno, boludo. Los números romanos son... Y X10. B corta 5 y palito 1. Y I1. La I. Ay, me encanta el número romano. Esa mamá me encanta el número romano. Sí, sí, me encanta el número romano. El imperio romano. Una estupidez total, pero... No, pero soy lindo, boludo. ¿Sabés por qué yo sé los números romanos? Porque mis hermanos desgrabaron las 18 temporadas de Los Simpsons y los ordenaron en VHS y están ordenados por números romanos. Yo aprendí, yo sé hasta el 18. Entonces, después del historio me contó muchísimo más. Pero está ahí. Por eso, para ordenar mi pieza lo aprendí de esa manera. Ahora después me mandaré fotos. Excelente. Yo cada vez que tengo que hacer arroz, la llamo a mi mamá porque no sé cuántas tazas de agua van por cuántas tazas de arroz. Dos por cada una. Hacelo a ojo, boludo. ¿A qué taza? No, pero es dos tazas de agua por una de arroz. Son distintos. Si vos lo haces por ojo, es que agua te sobra y lo tenés que colar. Si vos lo haces dos de agua por una de arroz, te queda justo. Sí. O sea, absorbe perfectamente. Pero ponele, ¿dos de agua por una de arroz es para que comas yo sola? Una taza por persona. Chicos, yo no lo hago con tazas de arroz. La dinámica es el doble de lo que pusiste. Es un pocillo por persona. Ponele agua, mi. Claro. Lo que define si es para vos o para más gente es la taza de arroz. Claro. Pones una taza de arroz, dos de agua. Si son dos tazas de arroz, cuatro de agua. Son tacitas de arroz. ¿Entendés? Claro, cada pocillo es por persona. Ah, tacita chiquita. Sí, es un pocillo. Sí. Porque el arroz, ¿viste cómo rinde? Sí. ¿Viste que vos hacés un pocillo de café y come todo el barrio? Pagas un litro y llevas dos. Boludo, la puta que lo parió. Pero es verdad, ponele, si somos nosotros cuatro que vamos a comer, son cuatro pocillos de arroz. Uno por cabeza, dos por agua. Ocho de agua. Ok. Claro, de la misma taza. Sí, claro. Para que sea exacto, el arroz absorbe el agua y no te quede agua. También depende del arroz, ¿viste que ahora está el arroz? El arroz que no se pasa, el que compras en su mercado dice, no se pasa, no se pasa ni se pega. Tiene todo un tratamiento alrededor que se llama parbolización, que hace que no se pase. Los arroces para hacer, por ejemplo, los arroces para hacer risotto, no tienen eso y se pasan. Porque para risotto querés que se pase, un poquito, para que te quede cremoso. Claro. Si vos haces el risotto con el arroz que no se pasa, te queda horrible el risotto, no te queda cremoso. Claro. Te queda todo muy durito. Sí, y hay un arroz que se hace al toque, que se hace más rápido y se hace, que creo que es el basmati. Pero bueno, nada, es uno por dos. Basmati. Una más. Hola chicos, ¿cómo andan? A mí me pasa con trueno y relámpago. Cuando hay una tormenta y está la luz y el ruido, no puedo retener cuál es cuál. Yo digo, alto ruido, alto relámpago, trueno, no sé. ¿El relámpago es el de la luz? Sí. Sí, y el trueno es el de mamichula. Claro, exacto. No, sí, la una está para lupir ella. Y usted, en pinto también se le dice refusilo. Refusilo, hermoso. ¿En serio? A la luz. A la luz. Uy, pero es refusilo. Un refusilo. La medialuna está para el lupite, right. La medialuna, wow. ¿Escuchó eso? Está para el lupite, right. La medialuna me miró y me dijo, comeme ahora. Comeme right now. El chipata meta. ¿Quieren hacer el juego? No, no, querés jugar. La verdad que queríamos ensayunar, pero si querés. No, no, no. El juego ya. Para, para, hagamos dos audios más así. No, boludo. Para, Diego Pajero. Pero por ahí el juego es físico. Estamos haciendo un programa. Cuatro guisimas. El juego es físico, chicos. A ver, pero anda explicándonos mientras terminamos. Que sea larga la explicación. Que sea larga. Metela en el medio historia. Yo ya estoy. Vamos a jugar. ¿La contamos? Contá el juego, dale. Es un karaoke a ciegas. Despacito, Ángel. Es un karaoke a ciegas. El karaoke es una práctica que viene del oriente. Increíble. Que tiene cinco características. La primera. Bueno, van a ir al croma atrás de ustedes. O sea, ustedes no lo van a ver porque van a estar con el croma sin ninguna pantalla. Ok. Va a estar la letra de la canción que se va a empezar a encender las letras a medida que ustedes tengan que entrar en la canción y cantarla. Ok. No tienen que decir, ay, es mami chula. No. Tienen que entrar en el momento y cantar la canción. Uf, es difícil. Pará. Si no entras, ¿perdiste o podés seguir probando? No, tienen una cantidad determinada cada uno. Bien. Perfecto. Bueno, pero no, mi pregunta es. Si entraste mal, ¿perdiste? ¿Perdiste esa o podés seguir intentando con esa? No, ya está. Tenés que entrar solamente. Tenés que entrar. O sea, yo puedo dejarme estar hasta el estribillo porque yo siento que el estribillo es donde mejor me adapto y me meto en el estribillo. ¿Es difícil? Vale, estrategia. Vale como estrategia. ¿Qué? Tenés que saber. Suponete identificarte la canción. Y vos no sabés bien. Despacito. Claro, pero entras en despacito. ¿Puedes entrar donde quieras? No. Sí. Uh. Y porque si no, vamos a terminar en tarde de tertulia. Bueno, pero de verdad. ¿Cuánto tiempo hay? Vino violenta. Está bien, perfecto. No, veo que es la dictángela. Me faltó decir, no, estúpidos. Es que es en los primeros 10 segundos. No, idiotas. Che, este juego, este juego que se viene es auspiciado por la gente amiga de Heineken. Yeah. Hoy nos vuelven a acompañar para ver quién se lleva el punto del día para el conductor del mes. Y tenemos preparadas un montón de cosas. Como decían las chicas, karaoke a ciegas. Bueno. Karaoke a ciegas. Vamos a pasar al croma, como decían Anju y Tatu, y vamos a tener que adivinar qué canción es a través de la melodía. Es decir, no vamos a escuchar la letra. Cada uno tiene cinco canciones para adivinar. Ay, chicos, qué nervios. Bien, vamos a individual, obviamente, no es en equipo. Ah, individual, claro. Individual. Arranca. ¿Arranca o no arranca? Arranca a Diego. Te amo, Tati. Sos el elegido. Bien, Tati, no le importó un coño a Tati. No le importó un coño. Arranca a Diego. Arranca a Diego. Bueno, está bien, Diego. Bueno, está bien. Pero te va a ir bien, Diego. Vos sos muy bueno con lo musical. Todo desayunando. ¿Para qué te voy a dar vuelta el... Che, la media luna. No se escucha. Que te queden censurar, Diego. No me habrás hecho arrancar a mí para que esta manga de hijos de puta desayune, ¿no? Obvio que sí. No, no, no. Las canciones fueron elegidas por gente de Heineken. Bien. Y las primeras cinco son las de Diego. Ah, son para cada uno. Sí. Che, chicos, lo bueno de la media luna es real. No, no, la media luna está God y el café también. Coffee, sos todo lo que está bien. Bueno, recordamos a la gente que se está sumando. Arranca que no se sumó nadie. A la gente que se está sumando vamos a jugar al karaoke. A auspiciado por Heineken, este juego cuenta. ¿Cómo vamos en la tabla? Van Diego y el Trinche van un punto porque nos ganaron en el tabú. 1-1-0-0. No te ves, Diego, ¿eh? Diego está saludando, está haciendo morisquetas, pero no se lo ve. Está en el croma y va a empezar. Tiene cinco canciones. Entonces, a ver a cuántas le pega. A ver. No, yo no le pego a nadie, chicos. Pero tranquilo, Diego. ¿Se escucha por acá, por arriba, por retorno? Sí, se escucha divino. Se escucha espectacular, Diego. A ver, yo no escucho, por eso. Bien. ¿Está sonando? No, acá afuera no escucho, ¿eh? Amarracá de vuelta igual, pobre, no fui escuchado. No, Diego. No tengo idea, les juro que no tengo idea. Pará, pero tranqui, podés esperar. Démosle un tiempo y que espere. Va, 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 puede entrar. Supuestamente no había que esperar. No se podía esperar. Cuando se apaga la TV. Pero no se podía hacer eso. Igual yo no le doy el punto porque solamente morisquetió. A ver, fijate si... Paren, para yo entender. No es correcta esta porque era cuando entraba. Era cuando entraba, perfecto. Pero pará, o sea, ¿sólo tenés chance en encontrar la canción en la intro y en la primera frase? Sí. Nada, no hay forma. Sí, hay forma. Para mí no hay manera. Para mí no hay manera. Vas a meter. Dale, vamos a seguir, vamos a seguir. Dale, esta era difícil. Quedan cuatro, vamos. La segunda. Pará. Pará porque, ok, tengo que cambiar la cosa, ¿no? Sí. Bueno, bien. ¿Hay otra canción? Esta cual era. Esta era cuando se apaga la TV. Eh, 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 eh. ¿Cómo empieza esa canción? Sí, 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 sí. Dale, dale, tranca. Paren, párenlo, eh. ¿Cómo arranca? No, sé cuál es la canción, pero no sé cómo arranca, o no me acuerdo. Inalcanzable. Paso, paso, paso. Vamos, segunda. Vamos con la tercera. Está bien, está bien igual. Está bien, Ángel, lo que decías. Hay algunas que tienen más intro que te dan tiempo a... Está justo, está justo, tenías un tiempo, pero lo bloqueó. ¿Cómo es la primera palabra de esta que pasó? Yo te prefiero. Yo te prefiero. Inalcanzable. Uy, ya empezó esta. A ver. Esta es muy difícil, Hugo. Muy difícil. El estribillo. El estribillo, el estribillo, el estribillo por ahí puede llegar. Está igual. No sé ni cuál es esa. No, es re difícil, pero... Muy difícil, chicos. No, paso, paso. Sí, Diel, la reconoces igual. Pero ya empezó. Sí, ya terminó, ya está. Give me the one. Tell me what you want, what you really, really want. I wanna, I wanna, I wanna be, I wanna. ¿Ten que yo arranque la canción de las Spice Girls? Que es la primera palabra de la canción de las Spice Girls? Seguimos. Dale, seguimos. Vamos con la cuarta. A ver, la última, ¿no? No, cuarta. Uf, lo mal que le estoy pasando que pensé que era la última. Tranquilo, tranquilo. Dale. Todos me hacen señas y no entiendo. Los Backstreet Boys y Spice Girls. No hay forma. Última, dale. Última. Oh, my God, I'm back again. ¿Esta es la última? Sí. No sé cómo empieza. Para. No sé cómo empieza. No sé cómo empieza, no sé cómo empieza. Paso, 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 paso. Bueno, no importa. ¡Cero de cinco! Está bien, está bien. Tuvo que le tocó la mala fortuna de romper el hielo en este formato. Está bien, puede ser. Está bien, igual yo y yo vamos abajo, así que podríamos repuntar acá. Muy difícil. Espero, porque ahora nos ponen todo de rock y yo. Son las de las Spice y Backstreet Boys. Claro, me clavás todo de rock y no te puedo agarrar una yo. En inglés era difícil. El tema, no, no, el tema es la primera palabra. Sí. Uno en general no se acuerda a los corrientes. Por ahí, si no es la primera, por ahí, si entrás al toque, el tema es esperar a hacer el trevillo ahí. Bueno, ¿quién va? No supe ninguna. Johnny, vamos, gordi. Está bien, igual está bueno que haya juegos que sean un poquito más complejos. Igual, claro, las que empiezan muy al toque con la palabra, por ahí se puede esperar dos, tres segundos. O volver a arrancarla. O volver a arrancarla. A ver, va Jonathan. Ah, esta es la serie, justo, obvio. Invito a dar una vuelta con los telepacios. ¡Ay, yo no la sabía, gordita! Muy bien. Muy bien, Johnny. No tenía ni idea, Jonathan. Bien, yo sí, bien. Muy bien, una. Bien, bien, un punto. ¿Para qué? Uh, espera. ¿Qué te ocurre? Para. Que es muy cómodo. Yo no tenía ni idea de esa. Qué difícil, ¿eh? ¡Chay, chay, chay! Pero no sé cómo arranca. Claro, ¿ves? No, no sé cómo arranca. A ver. Ese es el tema. ¿El fondo de karaoke lo elegiste vos, Gaffi? No, no, no. Por favor, no me acudiquen esto. No, Sammy. Eso no es edición mía. Estás pensando que me hagan diferente. En momentos como este no estás en mi mente. Está bien. No, no, no. Está bien. Está bien, igual. Está no entra. Estuiste bien, pero no. Está no entra. No debemos de pensar que todo es diferente. Y la arranca es complicada. Uh. Chay, pasión para el Johnny, ¿eh? Claro, ¿cómo empieza? Ah. Venimos todos a bailar. Atención. Tres, dos, uno. A ver. Azúcar. Sí. Si baila, cachete con cachete, cosita con chiste, me sirve en el ombligo. Sí. Veniste a ver a niar conmigo. Arrancó de centro, de centro. Veniste a ver a niar conmigo. ¿Entró, entró? ¿Entró? Entró, sí. Entró, entró, entró. A la gente de la cerveza que me puso dos canciones en inglés, le mando un abrazo. Es más fácil, igual. A ver. ¿Ya arrancó? Ya arrancó. No sé cuál es. Igual arrancó. No sé ni cuál es, yo le estoy leyendo. Diego Torres. Un nubal Sé que las ventanas se pueden abrir cambiar el aire Una lástima. Juan, igual, pará, metiste. Guárdale. ¿Terminó? Falta una, falta una. No, quedó una y metió una. Dos. Dos metió. Dos. Bien. La última. Esta arranca muy arriba. Esta arranca muy arriba. Conductor invitado, ¿eh? Conductor invitado. Brutal. Conductor invitado, nada que no sepamos. Tiago Peseta acá, que es el ex novio de Belu Negri, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Se pica. Tremendo. Picante, picante. Muy bien, me gusta. Yoshi, me perdí en tu baile, dicen por acá. Me imagino. Ese E-E-E de Gaspi fue tipo Faisán. No sé qué significa Faisán, pero me gustó. Faisán. Muy bien. ¿Arranco? Vamos. A ver, Mika Vázquez, vamos. Uy, sí. Es la de Yoyi. Pase. Sí, Mika, sí. Sí, la tenés. A ver, tranca. Se me acaba el argumento. Sí. Sí, bien, 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 bien. Muy bien. Cada vez que guarda el WhatsApp, guarda el WhatsApp que está en la pantalla. No te muevas, Mika, no te muevas, ahí está. Se arrancó, ¿eh? Para, arrancala de nuevo, ponela de nuevo. Arranca al toque, ¿eh? Al toque arranca. Chicos, pero es imposible, suena un tac, tac, tac. Es que basta que el instrumental solo no parece, pero nosotros estamos leyendo, eso pasa. Claro, obvio, si lo lees es facilísimo. Qué cornudos. Ya está, fuera, fuera. Camisa transfirada. Ahí está, ahí. Le pegué una perfumada. Está medio lento. Sí, pero es raro porque empieza, tac, 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 y tenés que saber. Es muy difícil. Los arranques son difíciles. Hagan la prueba en su casa. ¿Para esta es otra? No, no, no. Cortá, cortá, cortá. Voy perdida. Hagan la prueba en su casa de cerrar los ojos. Porque cuando la lees te parece que es una pavada. Pero hagan la prueba. Sí, sí. Una mica, una adentro, una afuera. Dale, vamos. Tercera canción. Vamos. Ay, sí. Qué temón. Cómo verga arranca. Ay, no me acuerdo cómo arranca. Me miras diferente. Una lástima. Me miras diferente. ¡Jory Lazarte! ¡Jory Lazarte! ¡Qué media! ¡Pam, pam! ¡Canta! Tres tiradas, una embocada. Vamos. Bien. Sí, sí. Pero ¿cómo empieza? A ver. Es mi canción preferida. Es mi canción preferida de este artista. Limón. Solitaria. ¡Sí! ¡Sí! La gente se pone a murmurar. ¡Excelente! Dicen que tienen una pena de... Dicen que andaron por él. Pará, pará. De nuevo, pará. Que tengo en la bikina. No, pará, pará. No terminé. Yo no te pensé. Ah, mirá. Pensé que... Sí. Fue los seis, ¿no? Sí. ¿Lo conocés? No, no, no. Ah. No. No, no. Que la noche tan durana. Que no te enteras. Es la canción, pero no es la parte. Que no sea contigo. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Dos. Dos igual que Yoshi. Dos igual que Yoshi. ¿Dos de cinco? Epa, si ganamos, vamos. Dos de cinco. Atención. El trinche tiene que hacer... Me encantaría, Titi. El trinche tiene que hacer más de dos para ganar. Tiene que hacer dos para empatar. Miedo del uno al diez, Trin. La verdad... Bueno. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Recién me posiciono, recién llego al estado. ¿Podrá el humorista preferido de Messi empatar a sus compañeras que son las conductoras preferidas de Messi? ¿O quedará abajo, al igual que el otro boludo que es el preferido de Messi? A ver... Hazte un pasito para atrás, trinche. Pero claro, que vale también. Un pasito, ahí vamos. Listo. ¿Cómo mueve las caderas? Uy. Hace diez años y un día que pienso con él. Muy bien, muy bien. Hace diez años y un día que... Dos años, dos años. Diga, hace dos años y un día que... Digo, no sé, no, no es verdad. ¡Eh, ando en tu piel! Está muy bien, pero entraste tarde, gordo. No, pero yo se la daría, ¿eh? ¿Me la daría por el culo? No, chico, no hay que darse nada. El trinche ganó todo. Está ganando siempre él. Pero pará, pará. Dijo diez y entró mal. Pero noco. Paren, yo en Quédate también entré un toque tarde y no me la dieron. No, 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 en Quédate parecía que estabas en esa parte, pero es el mismo ritmo al principio. No, está bien lo banco, entró tarde, pero bueno. Fue en tono. Entró tarde y dijo diez en lugar de dos. Sorprendente igual, ¿eh? Porque no era fácil. Yo tengo oído absoluto. Ah, mirá. Ah. Pará. No, no, trinche. Esta que... Obsoleto. El bar no me la dio. No, no. No se la dio el bar. Bueno, está bien. Está difícil el bar. Oído obsoleto. Uy. Uy, sí, sí. Ya arrancó, igual. ¿Ya arrancó? Sí. Sí. Pero es difícil, boludo. Arranca al toque. Pausa, pausa. De nuevo. Pausa. Ponela de nuevo del principio. Arranca al toque. Es como mi tac, 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 trinche. Es como la de la... Igualmente no la sé. Pensé que era... No, no, está alejísimo. No, 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 no. Pensé que era alejísimo. Nada que ver, pero pará. Empieza al toque. Arranca al toque. Entonces no la sé, chicos. Bueno, bueno. Escuchá, escuchá. Te voy a romper. No, no, no. Listo. Te voy a romper. Pensé que era de Puerto Rico. Y de tanto... Es la vez de un tramposo como tú que por día miente tanto. Es muy curioso. Justo ayer la escuché en Spotify y hoy me la olvidé. Bien. Uy, sí. Pero ¿cómo arranca? ¿Cómo arranca? ¿Qué haces? Sí, sí, pero pará. ¿Cómo arranca? Todavía no arrancó, ¿no? No arrancó. Sí. Sigo aquí, tengo muchas noches sin dormir. No sé si no, no puedo mentir. Muy bien. Muy bien, Dri. Es del chico Pluma. Sí, peso Pluma. Pero era difícil entrar también. Dale. Uy, temón. Para, agarra, agarra. Uy, Dios. Se eleva la cadera a Johnny. ¿Arrancó ya? No, no. No arrancó todavía. No arrancó, no arrancó. Vamos al triche. Cadera. Pará, Juana. Pará, Juana. Y no rep... Procura coquetear ni a más. Y no reparo de lo que ya le... Bueno, pero ¿saben lo que pasa, chicos? Están así. Y bueno, me reconfunden, chico. Tienes razón. Están muy ayudadas, boludo. Igual arrancaste directo por el... Esa me la tienen que dar, no sean pajeras. Arrancaste con el estribillo. Tuvo mala letra. Cantaste el estribillo en vez de la estrofa. Y además dijiste toquetearme. ¿Cómo? Procura toquetearme. Vos dijiste procura y arranca. Y arranca. ¿Cómo arranca? Procura toquetearme muy... Despacito. Despacio. Vamos, otro. Pará, pará. Pará. Ponela de nuevo, ponela de nuevo. Esa fase. Volvé, volvé. Arranca rápido, Trin. Vení, vení a ti. ¡Hei! ¡Hei! ¡A veces muero! ¡A veces no! ¡Soy sobre todo! Las palabras me caberían mucho, boludo. A veces ganso, boludo. A veces que a veces muero. Ganó. ¿Listo? ¿Ganó, mi cululo? Ganaron. Ganaron las chicas. Ganaron las chicas. ¿No hay desempates? No. Ay, chicos. No hay desempates, ganan las dos. Ganan las dos. Si ganaron las chicas, gané yo también. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, obviamente. Había un puta de sus madres. Ay, con a veces pensé que entraba, ¿no? ¿Sabés cómo? Y yo también. No, no. Además hizo el guau. Hizo todo bien. Y en realidad ese me tenía que agarrar como correrla porque arranqué bien con el guau. Sí, no, pero era tipo... ¡Guy! A veces muero. Sí, bueno. Era el gol de la fecha, campo. Era el gol de la fecha. Te lo perdiste. Gracias, Heineken, por acompañarnos. Y escuchen esto. Si viene el Coachella, como le quieran decir, uno de los festivales más importantes de California y con Heineken tenés la posibilidad de ir. Atención, porque tenés tiempo hasta el 7 de abril, hasta el domingo. Pueden ingresar en heineken.com.ar. Heineken.com.ar. Llenar el formulario y ya estás participando. Heineken.com.ar. Llenás el formulario y estás participando. Destapá un nuevo sonido. Destapá un nuevo destino. Ay, qué... Heineken. A California, The One. Heineken. Ay, boludo. Qué buen juego. Igual me divirtió. Cómo me levanta la música, boludo. Me divirtió. Lo mal que jugué, ¿eh? Tuviste que romper y no eran difíciles. Yo fue la que más sabía. Yo la que más sabía. No. La de 10. Yo supe una o dos de todos y de mí ninguna. Igual les digo que cuando lo lees es mucho más fácil saberla. Obvio, obvio, obvio. Por supuesto, obvio. Cuando lo lees es automático. Las que sonaban tipo tic, tic, tam y arranca decís, no, para nada, imposible. Es muy difícil. Pero bueno. Bueno, la tuya, la de los Backstreet Boys, empieza, tum. Esa era fácil. Sí, pero Gordi arranca con un... Era fácil. Es muy fácil esa. De leerla es fácil. Johnny, ¿vos pensás que yo escuchaba Backstreet Boys, adolescente? Sí. No, boluda. Que no, te imaginaba. Estoy bailado, te juro que... En el espejo. Soy el primero en exponerse, lo rediría. Nunca escuché Backstreet Boys, nunca escuché Spice Girls. Las conozco porque vivo en este mundo, pero ni en pedo me acuerdo que arranca con... Ni en pedo, boludo. Uy, qué temón. Igual la que me quise morir es la que no me acordaba de Soda, como arrancaba. Sí, esa es la que yo no quiero. Esa es la que cuando las reconoces. Esa la tendría que haber pegado porque es muy... La mía de que vedo, boludo, la retengo, pero no me la... Venga aquí con el combo, rápido la vi lejos. Igual la vi con esta, ¿viste las palabras? Es re difícil las palabras. Ay, güey, está, güey. Sí. ¿Cómo? Nos llegaron por mail. ¿Qué cosa? Las canciones. Ah, vos te estás lavando las manos. Yo no sé si creerle igual de todo lo que nos dicen. Tengo pruebas. A las imita miedo. Hay pactos. Muy bien. Tráelo, Val. Tráelo, Val. Tráelo, Val. ¿Qué planes tienen para el fin de...? Yo corro una carrera el domingo. ¿Qué es? ¿En serio? ¿Me estás jodiendo? Sí, una carrera con Adidas. El domingo a las 7 de la mañana. 8 de la mañana. ¿Cuántos? 10K. Al, al, al. Qué hermoso. Upa, upa, upa. Una linda carrerita. Me muero. Si tengo que correr 10K un domingo a las 7 de la mañana, me mato. Fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, vos tenés que hacer 6 horas de prueba. Prefiero toda la vida hacer 6 horas de prueba. Vos tenés una maratón de peña y vos tenés una maratón de 10. Yo en serio. Pero después yo... ¿Qué bajas? La preguntás. ¿Qué bajas? No se le puede decir maratón si no es 42. ¿Hoy qué hace? ¿No hay una noche hacen algo? Es verdad eso. Ay, hoy no sé. Yo hice uno con mis amigas del cole y que una tiene una nueva perrita. La lleva. ¿Se la mostré o no? ¿A las perritas? Ah, ¿la reboteaste? No, no la mostré. ¿O ese era bonito? ¿Ese era bonito? ¿En serio? ¿Ese es bonito? Ay, mira. Lo vi muy rápido. Pensé que se lo había... Yo siento que a vos te lo mostré porque sí, te lo mostré a vos. Obvio. No lo recordás. Obvio, no me acuerdo. ¿Un perro de otro lo mostraste? Sí, porque era una locura. Ah, el que había estado en... En tu casa, no. No, en tu... ¿Ese? Sí, ah... No, no me lo mostraste. Sí, te lo mostraste. Tremendo perro. No, pero no me acordaría, boludo. Lo amo. ¿Sabés cómo se llama? Y yo le pondría... Cholita. Chola. Cholita. Cholita. Como la mezcla de sus tías. El chipeo de Cholita y Lita. El chipeo de tías. Papi, la mía. Así que le voy a conocer a Cholita. ¿Alguien hace algo así tipo muy fuera de lo común, además de Mica? ¿Vos? No, no. ¿Te lo has anulado? No, no me voy a anulado. Me quedo aquí en la ciudad utama de Buenos Aires. Bien. Gaspi, ¿tenés planes de salida? Sí, ¿no? Sí, tenemos planes. ¿Cómo es el schedule de este fin de semana? Hoy creo que... ¿El fixture donde toca? Hoy creo que es Continente. Continente. Bien, bien. ¿Cómo estás con el Continente? ¿Cómo está el safari? ¿Cómo está el safari? Pero igual hay polenta, así que no... ¿Hoy hay polenta? ¿Cuándo hay polen hoy? Hoy creo que es hoy. Ah, es verdad, hoy hay polenta. El pulpo confirma. Pero no, no. Creo que hoy es Continente. Hoy es Continente. ¿Y mañana fruta? Y mañana quizás fruta. ¿Mañana fruta noble? No, no, no. Mañana quizás tranqui. Mañana... Ah, bueno. Mañana es el otro día. Yo no sé mañana... No sabemos todavía. Bien. ¿Vos, Johnny? Ah, ya dijiste lo de los amigos. Hoy vienen mis amigos a comer a casa. Linda. Por ahí los convenzo para ir a la polenta. ¿Arre? ¿Amigos de qué? Mis amigos de la vida. Ah, amo. ¿Cuántos son? Sí. Tres varones y tres mojaras. Hermoso. Bien, puede salir un todos contra todos. Hermoso. Como seis. Ha llegado Nico. Un pareja. Hola, Nico. Ha llegado Nico Quiato. Uy, no se escucha, Nico. ¿Cómo andan? No, se escucha. Todo tranqui. Hoy viniste casual Friday de chomba de camisa. O sea, no, de remera. Sí, pero... Hoy viernes. Está bien, el viernes. Está bien, tipo. Viste en las empresas norteamericanas que el viernes se va en remera. Sí. Qué boludez, ¿no? Sí. Yo cuando laburaba en el bingo, me acuerdo que el... ¿Qué hacías en el bingo? Le rompía el culo a los curiosos. La de Valdazzi. No, en el bingo yo era ayudante de legales. Del abogado del bingo. Yo estaba estudiando derecho en ese momento. Y era tipo, ¿viste? La típica del procurador. Pasa que, bueno, en ese momento yo laburaba de parte del bingo. Legales de parte del bingo. Entonces había 800 empleados del bingo. Viste, tienen un millón de empleados. Entonces, de nuestro lado se mandaban las cartas a documento, a percibimiento, por falta, por... Bueno, era picante. Difícil ese labur. Me rayaron el auto dos o tres veces. Uy, boludo. Porque comunicaba a percibimiento. Si yo tenía 21 años, era un pendejo pelotudo. Y la gente era picante. Y aparte yo no sabía muy lo que estaba, ¿viste? Claro, estabas como aprendiendo. Claro. Y en el lugar más antipático. Chabón me mandó el muere también. A los tres meses me mandó a comunicar a mí. Che, Trin, che. Ayer llegaste tarde, ¿no? Este... Uf. O sea, el lugar más antipático de la empresa. Sí, boludo. El botón. Uy, boludo. El botón. Feo, feo, feo. Horrible. El bingo que hiciste ir a decir, se ha cantado bingo en la sala. Es que yo no laburaba. Laburaba en la oficina, ¿no? En el edificio de... ¿Quién acude a un bingo? Porque, digo, el concepto de... Viejo binguero. No, pero el concepto de viejo timbero y es más vieja binguera. Hay como una cuestión de género de que se apudica más a la... Y había muchas señoras. Tercera edad. Mucha señora, ¿no? Lindo juego el bingo, lindo juego el bingo. Vico son raras. Yo iba con mi abuelera. Lindo juego el bingo. El bingo hay casino adentro. Claro. El bingo es muy chiquita la sala de bingo real. En realidad son máquinas, ruletas, hay de todo. Es un sinónimo casino. Claro. Yo iba al bingo, bingo, solo bingo. Sí. El de Cabildo. Pero no bingo. Con mi abuela, el de Cabildo. Yo iba siempre al bingo con mi abuela. Pero el bingo de Caballito cerca de casa también, un edificio, era un bingo, nada más. No había otra cosa. Muchos colegios organizan bingos para rifas, ¿viste? Claro. Es muy cotidiano. En este caso, los bingos bingo eran con horario. Tipo, todos los días a las 7 de la tarde. Después, durante 24 horas, eso no cerraba, ¿viste? Y se jugaba de todo ahí. Es máquina, eso. He visto cosas raras. Yo laburaba de 8 a 1 a la mañana. Me he ido a la 1 y he vuelto al otro día a las 8 y estaba el mismo viejo en la misma máquina. ¡Uf! O sea, cosas así, seguidas. La ludopatía es una locura. Hay gente que trabaja. Trabaja de jugar. O gente muy, ¿viste? Que las maquinitas es sacarle la ficha a... Pagan una cantidad de veces, no pagan, después pagan. Entonces hay gente que es muy enferma de eso. Y he visto gente esperando a alguien que está jugando atrás 3 horas. Todo libre, pero espera a alguien que está jugando porque lo vio y le está contando la cantidad de veces que jugó. Y eso aparte no se puede. Entonces por las cámaras se fijan. Si tengo a alguien atrás esperando, no paro nunca de jugar. Claro, porque te da la sensación de que... Me voy y se gana todo. Igual te hace frenar que no tenés más guita en un momento. Ahí tenés que frenar. Y si querés barquita, ¿cómo haces? Yo te explico. No, no, por eso. Perfecto. Bien. Che, qué loco lo de Messi. Qué loco lo de Messi. Ah, yo te iba a decir, qué loco lo de ustedes en España. Bueno, también. ¿Nos elogiamos mutuamente? Sí, boludo. Qué hermoso. Aumento a coples. Qué hermoso, boludo. Ayer cuando... ¿Estás tirando una trasera? ¿Estás tirando? Sí, estoy apurado. Son remates sin sentido. Sí, sí, sí. Muy buen. Y le dijimos que le dijiste la barriera. Pará, vamos por partes. ¿Qué sentiste cuando ayer te mandé el mensaje de Messi? ¿Vos también pensaste que yo te estaba mintiendo como estas basuras? No, no, no. No, porque... No voy a ser tan boludo. No, no creo. No, no, claro. No, no lo podías creer. Estaba con Guido yo acá en la oficina y digo, boludo. ¿Acaso estabas con Guido, Coral? Sí. No, no lo podías creer, boludo. Qué hermoso. Qué locura. Yo pensé que era fake porque Diego mandó, ayer a la noche me ignoraron cuando les escribí. ¿Me ignorarían esto? No, le dije, ¿ignorarían un mensaje de Messi? ¿Ignorarían un mensaje de Messi? Y ayer, no, nadie. Y él manda la captura y yo digo, Diego, vieguito, no somos onzo. Somos a poco, no conocemos mucho, Diego. Claro, vos que habías hecho el bait del tatuaje. Claro, yo que soy baitero viejo, pensé que había algo ahí de una picardía. Y le pedimos que filme la pantalla. Y cuando la filmó, dije, no, no. Y luego, aparte, dentro del grupo. Para los que se suman recién, que son un montón, Leo Messi no solamente empezó a seguir a QN, sino que me mandó un mensaje diciendo que le gusta el programa, básicamente. Y que mira clips y que se quedó toda una noche riéndose. El mensaje es, hola, loco, ¿cómo andás? Messi, hola, loco. Hola, loco es bárbaro. Hola, loco es espectacular. A partir de ahora, yo a todo el mundo, hola, loco. Hola, loco más abrazo a la familia. Sí, hola, loco. Ese es mío. Arranca y final, ese es tuyo. Pues yo elije abrazo a la familia, como si fuera un señor de 50 años. Y después fue abrazo de vuelta. Hola, abrazo, abrazo. Hola, loco. ¿Le habrá dicho Antonella? Che, Diego Leuco, te mando un abrazo, ¿eh? Espero. A Tiago, a los chicos, lo habrá dicho. A cada uno individualmente. Chicos, les mando un abrazo a Leuco. Leo Messi, ayer a las 15.57, mandó un mensaje. Hola, loco, ¿cómo andás? Estaba viendo ahí cuando dijeron que los empecé a seguir. Te soy sincero, no sé cómo llegué al programa, pero estuve toda la noche mirando clips y riéndome. Te mando un abrazo y saludos para todos. Ah, tremendo. Saludos para todos. O sea, para cada uno de nosotros hay un saludo de Leo. Yo le dije que nos ponía felices y lo podía contar a esto, porque obviamente no iba a salir a contarlo si él no quería. Y él me dijo, sí, no pasa nada, contalo tranquilo, abrazo grande. Locura, locura. Ahora, ¿sabés qué? Pensaba Trinche algo que es un delirio. Que es que si en algún momento, que seguramente va a pasar, te cruces con él en algún lugar. Ya pensé en eso. No, porque pasa algo que a mí ya me pasó, a Diego también ya le pasó. Y sin la certeza esta. ¿Me conoce o no me conoce? Claro, cuando paró, ¿se acuerdan cuando fuimos a Miami? Sí, que me va a hablar. A vos hizo un contacto visual de te ubico, te conozco, te reconozco. Hizo un contacto visual y vino. Entonces ahí ya dije, ah, bueno, claro, acá ya estamos seguros de que hace un contacto visual y sabe quién sos. ¿Entendés? Saben quién son ustedes. Y obviamente uno hasta no tenerlo, solamente lo que queda en el imaginario. Yo ayer le mandé un mensaje al Trinche, porque obviamente esto nos emociona a todos, pero hay como una cosita pibarda, un grámico. La fibra futbolera. Una fibra futbolera futbolera, un poquitito más. Y ayer, que yo me acordaba que el Trinche estaba en función, le mandé un mensaje diciéndole, Trin, te mando esto para cuando termines la función. ¿Vos sos consciente de que Messi se jigea con vos? Claro. Y que probablemente sepa lo que significa jigeo. Eso a mí me mueve la estantería de alguna manera. Jigeo es tuyo, ¿no? No, no es mío. Porque ahora lo veo muy viralizado. Yo como todas las cosas que traigo acá, que muchas veces se terminan difundiendo por la masividad de este canal. Se las copio. No, simplemente las leo en algún lado de Twitter y las traigo acá. Pero lo leí, en realidad viene de un foro mucho más viejo de jigeo. También está Capuzotto mismo, había un personaje que decía, hijo de buta, hijo de buta. También he conocido. Yo lo empecé a decir acá y lo uso mucho en las funciones de cuando termine. Hemos jigeado. Mucha gente capaz lo ha conocido por mí, pero yo no soy inventor de nada. Yo lo conocí por vos, la verdad. No soy inventor de nada. Yo también lo traje. Sí, lo masifico un poquito. Divulgador científico le dice Hotsman, por ejemplo. Muy bien. Se jigea el loco. Perfecto. El loco Messi se jigea. Está muy bien. Así que nada. ¿Cómo me jigeo con el Kun anoche? No, mirad. Acá jigeados con el Kun. Me muero. Me muero. Me muero. Lo de ustedes también, Nico. Tremenda noticia. Y lo de ustedes para un delirio. Una locura. No, y encima... Porque además no es que va a España un toque. Gira con ciudades. Al día de hoy... Tipo banda de rock. Rock casi las tres ciudades que mencionamos ayer. Porque Barcelona salió hace un ratito el link de la venta. No. Casi el 50% de los teatros vendidos. ¿En menos de 24 horas? Sí. Una locura. Porque ¿a qué hora lo anunciaste ayer? A las 11 y media. O sea, falta una hora y media para que se cumplan 24 horas. Y aparte son teatros grandes. O sea, yo no estaba tan en tanto que teatros tan grandes. Todo de mil. No, no. ¿Mil localidades cada teatro? Claro. Entonces, no es una locura, boludo. Tremendo. Bueno, nosotros podemos en algunos días anunciar algo también. Sí. Faltan dos, tres detalles. Tenemos que terminar de verlo con Leo, pero... No, no. Mentira, mentira. Nada que ver. Pero podemos llegar a anunciar algo también. No, no. Creo que sí, se va a anunciar. Capaz el lunes. El lunes seguramente. Si todo está listo, el lunes lo podemos anunciar. Seguramente. En el pase. Pará, ¿me repasás las ciudades? Porque a mí, ustedes ya fueron a España, les fue increíble. Pero fuimos a hacer programa. Por eso, fueron a hacer programa y tal. Ahora es literalmente una gira. Sí, sí, sí. O sea, como hace una banda de rock, una banda de pop. Y ayer contaba yo que, o sea, es como cualquier banda que acá haces un show en el Gran Rex, como hicieron ustedes, o en los estadios grandes como en Uruguay. Acá es como una banda con algo más reducido, vamos a hacer. Claro, tipo un Tiny Desk. Sí, bueno, no está traducido porque es para mil personas, pero es como un show un poquito más intilano. Mil personas en Mallorca, es una locura. O sea, no es que lo están haciendo en Rosario. Barcelona, Madrid, Mallorca y Valencia. Y Valencia. Y Valencia, es tremendo. ¿Entendés que eso es la gira de Diego Torres? No, no, no es una locura. La gira de Duki, ¿es así? Sí, sí, sí. Sí, no quieren llevar teloneros. ¿Vieron que eso abrimos la frontera y empieza a hacer el caño? Empieza a colar todo ahí. Mirá que si vamos de teloneros, lo mira Messi, ¿eh? Sí, pero así pasó con todo. Hicimos Gran Rex al otro año. Total, total. O sea, viene pasando. Va como abriendo el caminito. Es así. Muy bueno, boludo. La verdad que es muy, muy, muy. Qué bueno, Nick. Mal. Eso de las ciudades me mató. Una locura, una locura. Te dividió por ciudades, me mató. Fue como, no lo puedo creer. Che, y van a transmitir también de allá a programar todo. Sí, claro, hacemos los programas de allá. Qué lindo. Bien, boludo. Sí, sí, una locura. ¿Cuánto tiempo es en total? Dos semanas. Dos semanitas. Sí. Hermoso. ¿La otra vez se habían ido dos semanas también o tres? Dos semanas también. Dos semanas. Sí. Me imagino que va a ser un poco más tranqui este viaje. El viaje pasado era full boliche. Y claro, sí, claro. Qué pelotas. Y claro, el director de la batuta digo, bueno. Y el pulpo no viene indignado. ¿Vos? Vos estás en otro. El pulpo está peor que nunca. El grupo está en otro momento. El grupo entero está en otro momento. Sí, sí. ¿Por qué lo llevas? Bueno, mami también está de novia. Estamos en otro, chicos. Estás en otro. Calla. Salir ya fue. Se terminó la boludez. Sí. El pulpo se tiene maní. Ustedes están para esa ya. ¿Te imaginás cambiar los roles? De repente nosotros salimos de joda y los chicos tipo. Yo una vez se lo dije. Yo cuando yo esté para salir, vos vas a dejar de salir. Y efectivamente pasó. Tal cual. Pasó literal. Sí, no, traí. Me muero si hoy a la noche te manda Diego. Vamos a la polenta. No, Diego. ¿Vas a salir vos, Diego? Diego, ¿vas a salir vos? ¿Venís hoy? Obvio que no, señor. ¿No? ¿Hoy tampoco? Por favor. El único día que tengo para dormir es mañana. Así que hoy no voy a salir. Y los domingos ya son distintos para el loco. Sí, claro. Bueno, igual si salís un rato hasta las 2, 3. Bueno, 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 bueno. No. No. No, ojo. Ojo. La última vez que dije, puede ser, fui. Bien. Y el último que me sacó a pasear fue Imanol. Fue como nosotros, con Yugo, bailaste hasta las 3 de la mañana, meneaste hasta el piso. Por Messi, está bien, tiene que pasar algo así. Antes de la que hicimos nosotros, que hablamos esta semana. El tema es que, ¿qué te motiva ahora bailar si lo último fue Messi? No, por eso. Nada. Si no me vuelvo a escribir, no me muevo a mi casa. Tío, claro, sí. Pero bueno. Estamos en la otra y tú. Estamos en la otra y tú. Bueno. Y eso es corte, ¿no? Hasta el lunes, chicos. Buen fin de para todos. Buen fin de. No salgan. Y un saludo especialmente a vos. Sí, sí. Papá. Buen fin de la mañana. Antes que nadie me hable y me hace reír las mañanas.